Vamos a ver, primero curemos. No, no hace falta curar, yo digo que estamos bien así. ¿Estás buscando? Bla, 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 no me interesa. Una pepita, bueno, sí, me interesa. Hello, gente, ¿cómo están? Ay, coño, un Pokémon salvaje. Hello, gente, ¿cómo están? Uy, Pimbel, ya lo tengo. Así que es relevante. Dice Nacho Nia, ¿cómo estás, Nibi? Yo estoy bien, la verdad. Me siento tranquilo. Ahora mismo es un poco de calor, pero fuera de eso sí estoy bien. Oh, un Arya 2. Ah, creo que ya lo tengo también, tengo muchos. Tengo calor y no es por estar horny. Vamos a ver, gente, hoy vamos a completar Pokédex. A seguir avanzándole, vaya, porque completarla, completarla, no creo. Y a seguir explorando la última parte del juego que me faltaba, vaya, que la dejé a medias. Estrella oscura, canjeo en modo Bidoof. Demonio, Nibi, esa Pokédex no se va a completar sola. ¿Acaso crees que sí? ¿Cómo se nota que no sabes nada de... ...de, de, de... ...laiccionismo y completismo? Miren, gente, ve los Vol. Miren qué eficiencia. Urshifu guión bajo el guión bajo oso guión bajo malvado se afilió a Metapod. Yo no soy mucho de spammerimotes, pero esta conejita está bien se... ...exe Metaposeis esa conejita, Metaposeis esa conejita, Metaposeis esa conejita. Güey, el bot lo lee como esa conejita, no mames. Y Urshifu ha estrenado el sticker, creo que es el primero en usarlo. Muchas gracias por la suscripción también, bro. El bot lo lee como esa conejita, no mames. Ay, cada vez que se suscriban, entonces vamos a escuchar eso. O cada vez que donen con eso. Y es que sí, ¿para qué lo niego? Esa conejita sí está bien sexy, la neta. No soy furro, pero... Heratrex dice ¡Hola! Vamos a recoger vallas. Lo malo es que aquí no veo ninguna valla aranja. Vamos a ver. Valla ispero. Ah, creo que esa está basada en el níspero. Esa fruta sí se come aquí. No sé si ustedes la conozcan, vaya. Níspero, así mismo se llama. Guglenla. Vamos a ver, me faltó ese entrenador de ahí. Buenas, buenas Nibi, buenas banda. Buenas a todos los que van llegando. ¿En el qué dicen aquí? Hello, hello, hello. Pepe y Peter vienen en un ratito, gente. Así que no se preocupen. Dice Heratrex Nibi. No sé si crecen... Pero yo llegará... Y uno dice que... Oh, espera. ¿Eso es cierto? Déjame ver una cosa en Twitter rápidamente. Vamos a ver el Twitter. La plataforma fundadora por excelencia. Excelencia, excelencia. Ay, mira, Spinda. Oh, vaya. Yo sí la creo, la neta. O sea, una cosa son los rumores y otra cosa es este men que literalmente hace datamine. ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah, Pepe, ya llegaste. No. El chico Ibi ya reveló cuál será el próximo personaje de Unite. Ah, ya se había tardado, de hecho. Entonces, ¿cuál es? ¿Adivina? No lo digan en los comentarios, porfa. ¿Plaziken? No, no es un inicial. A ver si me digan. Espérame, déjame pensar. No estoy leyendo el chat para... Sí, exacto. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Nosotros vamos a analizar. ¿Es pseudo legendario? No. No creo, ¿verdad? Porque acaban de sacar uno. Exactamente. Este, dices que no es inicial. Hijo, es que es impredecible con estos güeyes. ¿Sysor? No. Mira, te daré otra pista. Generación par. Generación par Sysor. No. Ya quisieras, mate. Ya quisieras. Mira, están estrenando el sticker de Lopunny. Y no, no es Lopunny por si acaso. Que también es de generación par. Lol. Ay, espérate, espérate, espérate. ¿De qué tipo es? Es de dos tipos. ¿Es de dos tipos? ¿De generación par? Te puedo decir un tipo. A ver, si es de... A ver, espérate, espérate. Si es de generación par, ¿será de la octava? No, no es de la octava. Ok. Te voy a decir uno de los tipos. Y es el tipo menos obvio. Porque es el tipo que tiene, de esos dos, tiene más especies. ¿El agua? Es tipo roca. O sea, no, que de los dos tipos que tiene, es el que tiene más especies. Ok, roca dragón. ¿Hay un roca dragón? Tirantrum. Ah, sí, 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 cierto, es cierto, es cierto. Creo que es el único. No, no es él. Espérate, espérate. Estoy tratado de pensar. Piensa, piensa, Wospon. Bueno, ¿no hay tipo rocas en Unite jugables o sí? Ah, creo que no, ¿ahora qué lo dices? Ah, no, sí, 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 está Crustle, está Crustle. Ah, Crustle, Crustle, es cierto, es cierto. Yo pensé en Tyrannitar, vaya. ¿Tyrannitar no es, verdad? No, no es Tyrannitar. No, porque es legendario. Ajá, es el de legendario. Me gustaría que fuera algo como Rampardos, pero no creo que sea. No, dices que tiene dos tipos. Tiene dos tipos y Rampardos es su roca único. Archeops no puede ser porque es de Quinta. Ajá. Rhyperior no, por suerte no. ¡Ah, madre! Mira, te doy otra pista. Ajá. No es un Pokémon cualquiera. Es algo así como lo que hicieron con Teresa, ¿no? ¿A qué te refieres? Que no es muy común, vaya, no muy popular. ¿A qué te refieres tú? Mmm, diría que es un Pokémon con una popularidad media, o sea, no pasa desapercibido, pero tampoco es súper guau. Dicen aquí en el chat, dicen aquí en el chat que es Klybor. No, no es Klybor. Es Klybor. No, estaría mal que metieran a Klybor, la neta. Mira, uno que a mí me gustaría que estuviera, que yo te lo había dicho antes, es Bastiodon, pero no creo que sea Bastiodon, ¿verdad? No, no es Bastiodon, lamentablemente. Está el Platinum, dice, eh, Rampardos no era acero. No, Bastiodon es el acero, Rampardos es roca puro, gente. Bastiodon es, ajá, es acero. Bastiodon me gustaría para Defensor. Ah, sí estaría chido, la neta. Nos hacen falta Speedsters, pero no creo que este sea Speedster, este que de ahorita... Eh, no se sabe, o sea, pero por la especie que es, lo dudo un chingo. Oye, espera, Armut, 500 bitazos. Ten, y dice que no son muchos bits, pero son para que no tengas para vender asniesel para comprar el Elden Ring Metapostor y el Satsi. Muchísimas gracias, Arpo, muchas gracias. Mira, salvate asniesel. Lo salvaste, men. Men, neta, gracias, no digas que 500 son poco, aunque sea de broma, no, 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 men. Gracias, men, de verdad. A ver, gente, Pepe no adivina, pero no le digan. Yo quiero ver si... No, me digan, no me digan. Es que me acordé de Minior también, pero Minior es de séptima, no es par. No, exacto, es par. Ay, mira, un Poroglis salvaje. ¿Barbaracle? No. Puta madre, güey, ya dije todas las rocas que existen. No. Este, dices que no es de octava, o sea, que no es Kualosal. No. Ay, Kualosal estaría chido. Kualosal estaría chido. Eh, Macargo. Digo, se pronuncia Kualasal, no, no es Macargo. Güey, a ver, no me digas, no me digas, voy a tener que decir todas las rocas a ver si latino. No veas el chat porque sí lo están diciendo, vaya, hay un par ahí que lo está diciendo. No, no, no estoy diciendo, no estoy viendo el chat. Sí. Este. Tipo Roca, tipo Roca de generación par. Si quieres busca la lista. Aurorus. No. No, yo creo que meterían a Tyrantrum antes que Aurorus. Sí, es posible, este, a ver, déjame ver una lista de todos tipos Roca. Sí, métete en Bulbapedio o lo que sea. Dicen Kevin Torres Arqueos con la Tama Roca. Sí, sí. Dice Meiola. Dicen que también es de dos tipos. Ajá, doble tipo, tipo Roca, generación par. Y no es un Pokémon cualquiera, ya con eso te dije todo. Shuckle no puede ser. No. Si no es un Pokémon cualquiera tiene que ser este, legendario. No. O muy raro. Ey, espera, Star Platinum regaló cinco subs, un mameluco. Gracias, Star Platinum. Y dice 50 por si hace falta. Por si hace falta. Oh, me vengo. Gente, veamos si Activan el tren del hype antes de que Pepe adivine No, no, vaya Ya lo hicieron, ya lo hicieron No, ya lo hicieron Mira, otro que veo aquí Para hacer corzola Uy, muchísimas gracias, Julio Lleva cuatro meses Ognoir se suscribió Ognoir regaló una sub también Muchísimas gracias Bueno, Pepe, ya perdiste Activaron el tren y está en nivel tres, verga Chale, banda, me humillaron No puede ser Pero vamos, sigue adivinando A ver, espérate Por descarte vas a llegar Espera, Digno Frank Pero estoy decepcionado de mí mismo ahorita Digno Frank ha regalado dos suscripciones Mem, muchas gracias ¿Se completará el tren del hype antes de que Pepe adivine? Armog regaló diez, ¿qué es esto? No puede ser, a la bestia Güey, pero cálmate, no No puede ser ¿Pero? Armog regaló diez subs Eso significa doble mameluke Mamelukefici Y sensación Peter, Peter, ya que bueno que llegaste Ya el chico Eevee data mineo Y ya sabe cuál será el próximo personaje de Unite Pepe está tratando de adivinar cuál es No, no veas No, no lo puedo Pero, ¿no estás pasando la pantalla, Nibi? Sí, lo estoy pasando Ah, es que cerré la capturadora Perdón, en un momento Porque estaba desincronizada Déjame Güey, es que si es generación par Tiene que ser Shockle O Macargo Mira, Peter Las pistas son las siguientes Generación par Tipo roca Y tiene dos tipos Ah, tiene otro tipo además del roca Ajá Y no es un Pokémon cualquiera Ajá Adivina Roca No veas el chat por si acaso Que le están diciendo Es Barbaracul, ¿no? No Supongo que debe ser Sudogudo No Esa es un tipo ¿Tiranitar? ¿Es el único roca que se me ocurre ya? Dice que no Dice que no es Tiranitar No, no es Tiranitar Pepe preguntó si era pseudo legendario Y no, no es pseudo legendario ¿De roca? Cajearon gemido y dice Pray for Pepe Un poque ¿De qué generación? Ah, espera No puedo cajear ese gemido de Peter Porque si da una pista muy muy grande Así que no No vean el chat, gente Es que es generación par A ver, estoy viendo la lista de tipo rocas Generación Dos tipos Generación par ¿De qué generación? ¿Es de la segunda? Generación par Generación par Y ya le dije que no es la octava Así que la octava está descartada Tiene que ser la segunda No, de la segunda ya descarte todos Ya dije a todos O sea que es de la cuarta ¿O de la sexta? De la cuarta Bastiodon dices que no es No es Bastiodon Eso no queda Probopas No es Probopas Archeops Ah, no, ese es de la quinta Es de la quinta, güey ¿El fósil? ¿El 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 Tyrantum? No, ya Pepe lo dijo hace rato No, Aurorus dice que tampoco es Aurorus Oh, Dios mío El tren del hype está a nivel 5 A 75% A menos de que pongan a Diancy Pero Diancy Ya adivinó Ya adivinó ¿Es Diancy? ¿Es Diancy? ¿Es Diancy, sí? ¿Es Diancy, en serio? ¿Qué bien? ¿Qué va a hacer al rounder? ¿O qué? No se sabe Solo está una ilustración Digo, solo está su render Vaya Hasta ahora Como el render Estilo de Smash, ¿no? Ajá Pre-render Es la foto del render, vaya Ya, un gemido Diancy, güey ¿Pero va a evolucionar de Karvink o qué? No, Diancy no evoluciona ¿Va a empezar así desde cero? No, no, no Es que la pre-evolución es Karvink Que grande Pepe a la primera Dice Chuchu 50 bits Que grande Pepe a la primera Güey, es que Yo estaba evitando decir legendarios y míticos Por eso fue que Pepe dijo Legendario Y dije No Espera, espera Dice No es broma del 28 Espera Imagina que sí sea una broma del 28 Teniendo en cuenta que ellos tienen un día antes que nosotros ¿Puede que sí sea broma? A ver, déjame ver Ya me metí al Twitter Sí se ve muy bien hecho el modelo, eh Pero ya habían hecho uno así, güey, antes Sí, hicieron uno así Hicieron uno así con aromatiz Y yo sí me lo comí, vaya Estaba muy bien hecho el aromatiz Yo digo que sí es broma, güey Estoy viendo el tweet Estoy viendo el tweet Y dicen No quiero decir más, pero Y deja puntos suspensivos Ok, puede que sí sea broma ¿Por qué un dataminer haría eso? Eso es cierto Armote50bitch dice Nibi ¿Tú quieres a Peter? Sí No, banda Si es una broma Si es una broma del 10 de los inocentes Voy a funer al Nibi Me hizo pasar por una pinche angustia aquí Para algo fake Sí Sí Lo quiero Mira, si es una broma Mis felicitaciones, la verdad Está bien hecha Yo sí me la creí Porque en ese men yo sí confío ciegamente, vaya Oh, Dios mío Queda un minuto Y el tren del hype está en 80% Complétenlo Pero, a ver ¿Por qué hubo tanto tren? Eh, porque hubo un chingo de donaciones, men Activaron el tren Y lo llevaron a nivel 5 Antes de que Pepe adivinara Bueno, es que vi que Star Platinum Regaló subs Armo regaló 10 Y Armo dio 500 bitazos Para que yo no vendiera a mi gato Para comprar el Den Ring ¿Qué? Sí, yo iba a vender No mames Pero eso es lo correcto 90 bits de Ognoir Pal trencito No, ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Menos de 30 segundos Todavía se puede Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve, Homero Todavía sirve A ver, ¿cuántos Pikachus te faltan en la Pokedex? Eh, la mitad Mierda 219 Ya se acabó el tren Ya se acabó Casi lo completamos, gente Muchísimas gracias Aunque no se completaran Muchísimas gracias A toda la gente que aportó De verdad Gracias Por... Gracias a Estrella de Platinum A un mundo Gracias por... Para Estrella... Para Estrella Platinum A Ognoir A Ognoir A todos, gente A todos los que donaron Gracias por hacer pasar Angustia, Pepe Yo solo quisiera saber Si Estrella Platinum Ha visto el... El video de Estrella Platinum A Ognoir El Mundo A Ognoir Para mí lo más gracioso Es eso Que dice A Ognoir A Ognoir Ah, es el A Ognoir Verdad Que para entrar aquí Necesito tener La categoría máxima De concursos Ganada, creo Tienes que tener Cintas Un cierto número De cintas Ah, ya Ok Vamos a regresarnos aquí Con esto ya terminé De explorar el mapa de Sinnoh Desde que haga eso Completamos Pokedex 50 bits de Luxury Y 50 bits de Star Platinum No, Luxury Y te perdiste la angustia Y Pepe dice Digo, y Star Platinum dice Si lo he visto Si lo he visto Me trapo 6 De jale jaleo De jale jaleo Gracias Luxury Star Estrella Platinada Al Mundo Uy, ya subieron La coneja sexy Güey, el bot Hace poco Un Shifu lo estrenó Y el bot lo lee Como esa conejita Está bien sexy El sticker Esa conejita Nada más me sale Esa conejita No me sale nada más Ah, sí Sí, eso mismo Esa conejita lo lee Así Sí Panta lo subió Desde hace tiempo Ya Sí, es que Como no Como no streameamos Ayer De hecho Desde que estaban Streameando El Marios Oh Ah, en serio Pero no vi Que lo estrenaran Ahí Es que creo que Lo puso ya Cuando acabó El stream Creo Ah, debe ser eso Sí Porque yo ayer Yo también quiero Estrenar el sticker 50 vistas Estar Platinum Me trapo 6 Esa conejita Esa conejita Ahí lo leyó Gracias, men Hermoso Miran Primera vez en el chat De Sanji Kun Sensei Saludos desde Argentina Son los mejores Nunca me pierdo un video Y siempre los veo Con mis hijas Ay, no Pero no veas Twitch Con tus hijos No veas Twitch Con tus hijos O sea, gracias por tu comentario Pero aquí es para adulto Eh, sí Aquí somos más Mucho menos Family friendly Que en YouTube El canal está puesto Para más 18 Por una razón, vaya Pero igual, men Agradezco mucho Que veas tu contenido Y me Digo, que veas nuestro contenido Y me No sé Me da ternura eso De que Haya gente que lo vea Con sus hijos Como que se me hace bonito Sí, eso es bonito Se me hace bonito, la neta Sí, supongo Que está bien ¿Qué pedo? Ah, error en la red Ah, es que se me desconectó A mí el internet Jejeje Ay, ojalá no se me desconectó Bueno, mi celular Mi celular, vaya Ojalá no se me caiga a mí De hecho, ya te iba a decir Creo que se te cayó el stream Nibi Pero ya vi que fue De cosa de mi teléfono Dices Él mismo dice Los de YouTube Los de Twitch Los de Twitch Pero yo solo Ah, bueno Estoy empezando El SMT5 En suite De PC Sí, te lo correcto Alguna recomendación No solo disfrutar Rexy Forks Se dice Muy buenas Estoy cuando Shin Megami Tensei 5 Consigue la mejora Que se llama Conocimiento de objetos O en inglés Son las mismas palabras Este Items Knockledge Algo así Este Es la mejora más rota De todo el juego Porque permite a los demonios Usar items Lo vas a necesitar mucho Ya Bueno Anoto ahí yo también Entonces para luego Te la dan en el segundo mundo Después de que vences A la serpiente Esa A la serpiente sexy Ajá Esa serpiente Sí, después de la serpiente Te dan a En el siguiente mundo Es una de las recompensas Vaya Ok A conseguir Nice No mames Ay si no he puesto El sticker De esa conejita Pero espérate O sea Todavía veo Al Pepe Y a la coneja Que pido Es que acuérdate Que desbloqueamos Una ranura más Entonces Fanta Dejó a los dos Mientras Dice Ya hasta que tengamos Para reemplazarlo Sí Y recuerden gente Aprovechar el Zoru A que luego el gobierno Nos lo quita Aunque vuelve ¿Cómo vas con el Rayquaza Pepe? Ahí Que ya Tendía junto Bastante polvo ¿Qué Rayquaza? Iba a ser un Rayquaza Como El sticker de nivel 2 Ah ya Un Rayquaza como Angustiado Vaya Ya Ahí está el sticker De Zorba Sí Está muy lindo ese Lástima que el gobierno Nos lo va a quitar Suscríbanse Y úsenlo Lo vamos a Extinguir Banda Sí No manches jefa En serio lo mataste ¿Y qué van a hacer? Casarnos hasta extinguirnos Sí Lo voy ¿Sabes que otro hubiera quedado bien Con el de la Sumar Y el Pepe? Eh Que fuera El One Punch Man Güey ¿No ves que hice varios? Oh Surima Surima Quinola Se afilió a Metapod Surima Quinola Metapod 6 Trikitracatelas ¿Es normal ponerse durazno Al ver cómo lo mueve Esa conejota? Sí ¿Es normal? Sí ¿Anormal sería no hacerlo? Sí O sea Hasta Mi amigo ese Que no jugaba Pokémon Pero esa conejita Oye Sí Pero el siguiente Ya te había dicho Pepe Que quería que fuera un Trevenant O algo así En llamas ¿No? Para que sea quema madera Quema madera Ah sí te escuché wey Pero no Está chida la idea Aunque un Pokémon Con un diseño Como Trevenant Estaría difícil Que quede bien En algo tan pequeño Y más con las llamas La suma real wey Hice como tres No sé si viste Que hice como tres versiones Hasta le hice un Jojo Pero no La neta es que no No se veía bien En el sticker Yo creo que quedaría mejor Sudogudo Porque su diseño es más simple Podría ser O sea Uy sí De madera Es que sí Es un árbol Es de madera Es tipo planta Si les conté Que yo luego de ver Ese episodio del anime Yo se me quedé con la duda Si era tipo roca O si era tipo planta Yo ya lo sabía Por Pokémon Stadium Que yo tenía Pokémon Stadium 2 Y ahí vi el tipo De Sudogudo Que era roca Este Pero cuando vi el anime Si me generó Una cierta duda Me quedé ¿Estará mal Stadium 2? LOL Es que sí wey Es que esa conejita Está bien sexy Vamos a ver Este nadador Me gusta el movimiento Que le hace con la Pokéball Mira eso Eso ¿Ustedes alguna vez Han hecho malabares? No he intentado nada más Solo con 3 pelotas Verga Con 3 Solo un poquito Yo solo puedo con 2 Yo solo puedo con 2 Y no se me caen Sí wey Es muy Con 2 Es más Es mucho más fácil Pero con 3 Este sí He sido como Nada más puedo como Unas 2, 3 repeticiones Y ya Es que con 3 Hay una que siempre está En el aire Sí Y como que hay que estar Mucho más atento De estar en el aire Ajá Por eso sí me sorprende La gente que lo hace Con 4 y 5 Es como de No, no, no No ¿Cómo hacen eso? Al igual que la gente Que mantiene equilibrio En un monociclo Eso es como que Wow Ay no mames No ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? No y que luego Se desplazan así Por el monociclo Ay no Yo apenas me mantengo En una bicicleta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay de nuevo Gracias al nichoniano Por darme Estos hermosos stickers Mira esto Pepe ¿Qué? No veo No, no se ve No se ve Ay que rico Dice Julio ¿Han visto el video De un niño asiático Haciendo malabares Con cubos de Rubik Y los va armando ¿Qué verga? Ah si lo he visto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso es humanamente posible? Sí Bueno es asiático el niño Sí Este güey Si vuelte dice Argos Argos yo no sé andar en bicicleta No sabes andar en bici Eso es fácil men No es tan fácil Es fácil güey Yo no sabía andar Hasta hace unos años Así que no te preocupes men Sí exacto Yo aprendí hasta Yo tengo Ya casi 30 años Ay en dos meses Ya tengo 30 años Genial Peter El dolor de rodillas Es parte de la experiencia Ay güey Mi próstata Mi próstata Ah mi próstata Voy a gritar en el cine eso Este Pero aprendí como a los 24 años Andar en bici Yo aprendí a los 9 10 años vaya Vamos a ver que Pokémon Aparecen aquí A ver si hay alguno que no tengo Ay los stickers de Grodon y Kyogra A veces se me olvida que están aquí Es que son de nivel 2 Ah ya Por eso no los usan Por eso quería Por eso quería el de Rayquaza también Peter Ah ya Ajá Para que se puedan utilizar Porque todavía queda uno Todavía queda uno de nivel 2 Creo que quedan dos ya eh Dos espacios creo Ah si dos Bueno habría que ver pero Déjame revisar cuantos espacios hay Y te confirmo Mejoras De hecho faltaba el Nibi dinero ¿No? Este de nivel 3 Mejoras uno de Eternatus Eterna Max Así con la forma de la mano Para que digan Ay paja Y hoy Simón Ahorita lo hago Tatuscar 50 habitazos Me tardé mucho Pero hace unas semanas Empecé a jugar Fire Emblem Street Houses En la casa de Dimitri Y ya llevo más de 60 horas De juego y me está gustando Guau 60 horas Yo la casa de Dimitri La acabé en 55 Y yo acabé el juego Como en eso Como en 60 horas Gracias este Rock Rock Quepal 1 Rock quepal 1 Hola Este No manches Street Houses Ay Dios Si me dan ganas de jugarme Nada más me falta La ruta de Cloud Me dan ganas De jugarme esa ruta Este Para ya Decir que lo acabé Vaya Ojito Ojito a lo que voy a hacer Gente Ay mira Oh 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 Ya me lo hizo a mi Eloy Se viene Hicieron un Nibi a Nibi Se viene Se viene Se viene Oh no tiene No tiene colector No tiene colector Mi venganza Oh Imposible Güey que rico Oh Imposible Escaldadín Escaldín A ver No En nivel 2 Solo hay una ranura Disponible Oye un Dustox No se si lo tenga Creo que si Y en nivel 3 Hay 5 ranuras Disponibles Y cuantas Espérate No lo tengo Ah nivel 3 Nivel 3 Dices Nivel 3 Ajá Ah pero es que Es muy cara Vaya Si Te digo que A mi se me ocurría Que para nivel 3 Es el Nibi dinero Vaya El Nibi billetes Si para la gente Que derrocha Podría ser Bueno miren Dustox atrapado Gente miren ahí La Velos Ball Demostrando su valía Su utilidad Que hermoso Se va al PC Me pregunto Si aquí habrá Beautyfly también Si no evoluciono Uno y ya Esa conejita Está bien sexy Star Platinum Dice Stunfree Vamos a ver Este Si ya lo tengo Espío Ya casi todo Lo que me queda Es pura evolución Por intercambio Y levelear A los A los que Necesito evolucionar También una doble Eso si se toma Más tiempo Aquí yo si Para completar Esta Pokédex Si he extrañado Eso de espada y escudo Que la mayoría De los Pokémon Estaban salvajes Y era solo Ir y atrapar Y ya Si los veías Así en el lugar Vaya Era más rápido Si yo espero Que Legends Aparentemente Legends También será así Porque en los trailers Se ven Pokémon Evolucionados Ya Así salvajes Porque híjole Que divertida Puede completar Esa Pokédex Para nada La sentí tediosa La de espada y escudo Es de las más fáciles Posiblemente Si Y aún así Peter no la completo Exacto Una hueva Yo si me animé A completar esta Porque digo No mames Esta si está bien papa Si Si no está mole Si si entiendo eso De hecho a mi me faltan Muy pocos Pokémon En realidad Podrías hacer un directo Completándola Depende Cuantos beats Cuantos beats A ver Si en los próximos 10 minutos Donan 500 beats Peter hace directo Completando su dex Eso es muy poco 1000 beats Hace directo Completando su dex De espada y escudo Y wey Solo falta que le falten Nada más 5 Pokémon Para completarla No me faltan como Uno Si son 400 Me han de faltar Como unos 80 No 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 Wey No 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 Tienes que completarla De los DLC También Si exacto La isla de la armadura Y las nieves de la corona También van ahí Porque tienes que tener Los tres sellitos En tu tarjeta de entrenador Para que quiero eso Eso se presuma En el multijugador Wey Para que más Wey Cuando estás rankeando Y la gente dice Mira ese wey Se compró toda la Pokédex Chavo y madres Si Ajá Exactamente ¿Aaron y Wolfie Lo tienen? A ver Si wey No lo deben tener No se No me acuerdo Ellos si tienen vida Pero si 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 Hay que completarla Me da estupor Ver que ese Ese chango No se llama Tilín Y esa Rosrey No se llama La Rosalía La Rosalía Ay ese programa Peruano En busca del mejor Tilín No mames ¿Qué hiciste? Eso si ¿Qué hiciste? Si Nos hablaron de eso Nos hablaron de eso Aquí el otro día Y pusieron en el Discord Imágenes de eso Pero Pero no fue un programa Creo que era un especial Nada más De buscando al mejor Tilín Ajá Era un especial A ver que niño Bailaba mejor El bailecito ese Se llamaba así En busca del mejor Tilín Que sean 1000 bits Menos 1200 Estoy de acuerdo 1200 bits Y completo la Pokédex Tómalo Déjalo Tómalo Déjalo Muy bien Vamos a curar Al Equipeito Dice Dice Main Internet De 3 pesos Se corta a cada rato Ayuda No te preocupes El mío también es así 50 bits Star Platinum Oh Ya se desconfirmó Era broma Gente Era broma Entonces Sí Los dije Mira Había algo Que me hacía Sospechar un poquito Y sabes que era Que él supiera eso Cuando no había Ninguna actualización De momento Exacto wey Eso fue lo que yo dije Pero en que momento El juego se actualizó Pero luego dije Es el chico Y bien Este men yo confío Pero no Sí Caí en el bait Gente Era bait Y caí Déjame ir a Poblo Cae Lestis Sí Es que mira wey No hubo actualización Eh Luego ¿Por qué hacer Tanto escándalo Por un leak? Ajá Y Luego Luego El render Estaba un poquito Raro Si era como que Medio Sus eso Muy sus Como dicen Los chavos Déjame ver Que puedo ir evolucionando De lo que tengo Aquí atrapado Ya Ah Magikarp ¿Ya tienes Gearados? Es un juegazo Uh Looks así Looks así Tengo que revisar Si tengo a Gearados Ah espera Me metí en el equipo Está bien Sexy Ay Las mejores Pokédex de los juegos Son las que te ponen Todo En ¿Cómo decirlo? Como la de Kalos Que te lo ponen En cuadritos En vez de Un desplazamiento Vertical Como este Ah Sí Así bajas más rápido A la especie Que quieres buscar Ay Ya sé Wey Oigan Una pregunta Aquí Hengar Tiene Levitate Otra vez ¿No? Sí Es cuarta generación Sí Sí Debe tener No Fuera de mamada Eso es lo que había leído Que Hengar Tiene Levitate No creo Que sea verdad eso Ay mira Yo no creo que eso sea verdad Wey No yo tampoco creo que eso sea verdad Déjame verte No tengo aquí a la 2 Tendría que abrir el juego Para revisar Ah mira Está a un nivel de evolucionar Es que Pues básicamente Es copy paste De los Pokémon nuevos Con sus nuevas habilidades Sí Voy a poner a mi equipo Sería muy raro Que tuviera Levitate Me vi por ahí La supuesta forma Más eficiente De levelear En este juego Y es Matando Mr. Mine Ay Matando Mr. Mine En una parte del subsuelo Porque él se dropea mucho ahí Digo se spawnea Así que vamos a ver Que podemos evolucionar Ah mira este men Ay el problema De estos Pokémon Es que Ajá Los atrapé a nivel muy alto Y luego para subirles Un simple nivel Me tardo mucho A ver Ah Eso sí es malo Sí Mmm Zorskid al 61 No sé si tengo a Mascarine Déjame verlos Que yo estoy seguro Que no tenga Wingle Ya sé que tengo a Pelipe Ya El 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 globito ¿Ya lo evolucionaste? ¿A quién? A Drif Ah no Globina se llama No tengo a Drif Flun es cierto Ah mira a Riolu Pero Riolu lo hago luego Es por amistad De hecho diría Que te los lleves una vez Nah Mejor evoluciono Los que son fáciles Por ahora El Abra Abra No sé si tengo a Cadabra Uh El chico El chico Ya sacó las imágenes Y dice que Ya tuvo que decirlo Porque la gente Ya se estaba dando cuenta Oh Ya Y si Si es que Era muy Esa madre Ah mira No tengo No tengo Ni a Cadabra Ni a la Kazan Era sus No sé Lo siento Lo siento chico No tengo de otra No tengo alternativa Excepto Doxearte Déjame poner este de aquí A ver Ah mira Esta evolución en Mewtwo ¿Verdad? Si 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 Que más ¿Qué más? Uno más Uno más Este men No tengo a Slowbro No no lo tengo Tengo a Rattata Espera A Kakuna Y a Bade Ay pero son sesenta y tantos De nivel No Bueno vamos allá Lo bueno es que mi Mi Ross Ray Tiene Bola Sombra Objeto equivocado Hora de la paja Digo del leveleo Ay si ahora si quiero El sticker de Eternatus Con ese fin Me voy a agarrar este men Vamos a ver A ver A ver A ver Aquí están los Mr. Mine Los señor Mimo ¿Dónde están los Mr. Mine? No mamen Ay mira Un fanta útil Vamos a matarlo A ver Me gusta mucho este fondo Están muy chidos Los fondos del subsuelo men Del juego en general diría yo Excepto los de Barry Pero siento que los más chidos Son los del subsuelo Eso si Me gusta mucho la cascada esa En el acuático O la sombra Ya Si Esta bonita ¿Quién? La conejita Si El sticker de Fanta Ponen aquí Están poniendo el Dusk Lops Y el Dusk Noir Ok con eso creo que ya tenemos a Guiardos Nivel 20 Ahí está Se viene Guiardos gente Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Yo lo deseo y no follo Pepe ¿Qué pasa? No creíste lo suficiente No has venido a México más bien Bueno eso es cierto Ay Pepe ya No wey Ya para el próximo año viene De veras Ya Ahora si ya De veritas De veritas wey Si Ya Ay abra Que ching Ay no Dios mio Abre la aventura Está roto por esto mismo Pinche cadabra Nivel 16 Y ya lo puedes intercambiar Y tenerla a la casa ¿En qué es esa mierda? Si wey Te digo Por eso siempre entraba En los tops Se llama casa Ah ese fue el que me dieron En un intercambio en game Ok Confusión Las evoluciones por intercambio Las dejaré para el final El orbe de la confusión Puede causar Ay había un pop hispano Que me gustaba Que decía El orbe de la confusión Puede causar Erecciones Vamos a ver Que más puede evolucionar Bonita Lo malo es que Híjole Rápida Si se tarde Es como en el 40 No Es el 40 Si Híjole Creo que lo encuentro salvaje En el subsuelo Ok No me voy a mortificar Por eso entonces Creo eh Creo Si si Espérate Aparece En el subsuelo En las zonas de lava Oh ya Yo lo intenté Me aparecía puro camera Pero creo que es muy raro Los que salen son ponitas Pero bueno Lo que puedes hacer es este Agarrar un ponita leveleado Y ya A ver que más Ah mira A parraset no lo tengo O si Ay luego no me acuerdo Cuales tengo y cuales no Que yo sepa no No recuerdo haber visto a Déjame ver aquí Un reojito Te brisas no tardas en una libreta Güey Si Rivera No lo tengo Tengo mis códigos Para salud Pero no tengo switch Así que busco Quien pueda canjearlo Por mi Pasármelos por home Bueno Inténtalo ahí Men Puedes ponerlos En el grupo Vaya En Nación Metapods En Nación Metapods Lo pones Y ahí La gente Tiene intercambio Por su buen desempeño En combate Yo porque me excitan Sus deliciosos muslos Veganos No somos iguales Para Gwen Y vice Compre un boleto A México Gracias Gracias Hice un meme Parecido a lo que Escribió Luxury Y no Definitivamente Definitivamente No somos iguales Y dicen F A ver F se cayó A ver Déjame ver Ay no puede ser Ah mira Yo no veo el chat Moviéndose Está trabado A ver No Está muy lento Está muy lento Ya parece que ya Ahora si veo el chat Moviéndose Debe ser tu internet Es tu internet Ya No me caí yo Por suerte O sea el stream Sigue al pie No Ajá No solamente iba A 5 FPS Casi nada Porque viene este El contador Sigue vaya Si Ay pinche internet Culero Mira a mi me gustaba Yo tenía Antes no te fallaba Si 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 te digo Fue después de la reparación Esa que hicieron Yo cuando me encontraba Un dito salvaje En la aventura De niño Yo decía Tengo que debilitarlo O atraparlo Antes de que se transforme Me ponía como ese mini reto Vamos a ver si lo hacemos aquí Híjole es que es más fácil Que pedo No me carga el Directo En el celular Dicen que está A un frame Que no carga Que no carga Que pedo Déjame ver No ya me va bien a mi Es que para ellos Debe estar atrasado Ah ok Déjame revisarlo Directamente en twitch Lo único que pasó Es de que si va Un poquito más Este Atrasadón Vaya ¿Lo corto? 100 bits de rexito No No es mucho Por cierto Han pensado jugar Y texto Tú si Si lo vamos a jugar Simplemente no se presta El día para jugarlo Si vamos a jugarlo Men Claro que si Si lo queremos jugar Pero todavía no tenemos día Vaya Si Yo seré el esposo Déjame ver Si está en el god pass Vamos a jugar El juego del año Gente Güey Que pena Que no tuvimos Cámara En ese evento Porque Ay dios mio La cara de sorpresa Que yo puse Cuando el mendijo Y texto Ey Yo igual me quedé Me quedé como 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 portada De youtuber Promedio Si Es que si No me lo creía Déjame No está en el god pass Por lo que veo No habrá que comprarlo Habrá que Doxearlo De Luis 50 bits ¿Qué te parece este chiste Sandwich de galleta En taco diagonal ¿Qué te parece este chiste Pepe Sandwich de galleta En taco diagonal En taco Ah en taco En taco Bueno Pues está bien Porque eso Le mejora el sabor Aunque sea de galleta Con salchicha En diagonal Sabe mejor Güixos Gracias por esa Suscribicionada Gracias Muchas gracias Voy a Creo que Debo modificar Mi base secreta Para que me aparezcan Los Mr. Mine Vaya Casi no veo Mr. Mine aquí No he visto ninguno Mejor dicho Voy a subir A la superficie Espera Era así Dinoelio se afilió A Metapod Hola Metapod Base mi personalidad En la de ustedes He usado más El Amazon Prime Para la sub De aquí Que para ver series Ahí solo Solo veo La ley Y el orden Lo Gracias Dinoelio Por tu sub Que solo usas Para nosotros Y nada más Ver la ley Y el orden Yo solamente La he usado Para ver al imbécil ¿Para qué? Para ver al imbécil Al imbécil Ah para el imbécil Vits para que Nibis Se contrate Otro servicio De internet Que no sea claro Te odio claro Chale Luxury Gracias por esos bitazos Pero es que Lo malo es que Técnicamente Es el mejor servicio Del país Así que sí Espera ¿Qué iba a ser yo aquí? Ah es cierto Tengo que bajar Mi base está aquí Si este En el game Me pasó Lo que no aparece Pero busca En la parte ¿Hay otra cosa Alguna canción Que recomienden? ¿Es de EA? Fue publicado Por EA Gracias Rexy Forks Este Y Alguna canción Que recomienden ¿Pero qué te gusta? Viva la vida Porque estos güeyes No la conocen Yo te recomiendo I want to break free Y cántala Con un vestido opuesto Yo te recomiendo La de huevos Con aceite O de limón Alex Belmond Güey Hay muchas subs Ahorita Sí Gente De Luis 15 Uy Y Hengar Pero pensé Que dirías Algo así Hola ¿Cómo están? ¿Qué les trajo el marrano? Y felicidades ¿Qué les trajo el marrano? Lol Yo me autorregalé Un par de cositas Pero están en Amazon Todavía Digo Están en camino Yo No compré nada A ver Esta Está aquí No tengo más Estatuas psíquicas Chale ¿No? Ah sí Walfet Vamos a ponerlo Aquí atrás Ah es que No están filtradas Por tipo Déjame ver Tipo 1 Psíquico ¿Qué? Ah ok Confirmar No No Esa no Ah mira La de Metagross Claro que sí Papá Ay pero no está Sincronizado esto No está Digo no está Es para que lo hagas Tipo reflejado Simétrico Exacto Vamos a ver Otra psíquica Otra psíquica Ah mira Bronsong Tengo dos ¿Qué estabas buscando? Estoy buscando Mr. Mine Para debilitarlos Que con ellos se levelea rápido Aquí Y vamos a poner La última que tengo Que es la de Bronsong Ah mira Da espacio para dos De Bronsong Ahí está Vámonos Papu Está bonito A ver ¿Cuánto es tu porcentaje De... Ah perdón Déjame ver Debe ser de un Más dos Yo creo ¿No tienes la de Latios Y Latios O todavía no los atrapas? Todavía no los atrapa Un momento Espera Yo creo que ya los atrapé Déjame ver Creo No me acuerdo Puedes filtrarlas Por tipo Ah mira Las aquí Si las tengo Si pues es lo que Yo me acordaba Que si las tenías Ponlas Te dan más boost Pero vas a eliminar Algunas otras No voy a tener Que mover esta Para acá atrás O moverla Si 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 No 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 La puta madre Y vamos a poner A los hermanos Luxury Oigan Sobre United Todos sabemos Que Game Freak Sabe como es El fandom De Pokémon Y sus gustos Extravagantes Así que Creen que algún Ay Luxury No antojes Carajo Bueno Lo primero Lo primero Es que Game Freak No se encarga De Unite Si Game Freak No tiene Nada que Lo que Lo que si es posible Es que no sea Game Freak Sino Pokémon Company El que si les diga Oiga Pon algo sexy Ajá Tencent vaya Ven ese Conejita Yo tengo la teoría Si creo que pueda entrar Bueno Si quedaría Vaya Si quedaría Saben que Yo tengo la teoría De que van a meter a Incineroar Por lo que les dije De que el juego Apela al público chino Y el año que viene Es el año del tigre En China Tendría sentido Esa es mi teoría Sería el Pokémon De febrero Vaya O uno de los de febrero Porque a veces sacan dos al mes Ahora Ah espera Lo único es que serían Ya tres iniciales De juego Eso Eso nunca ha sido Una limitante Para Como un company Si Ah eso me recuerda A lo que me chocó Con Pokémon Tournament Que metieron a Sceptile Metieron a Blaziken Pero nunca metieron a Swampert Si me quedo Con como Que es espinita No hay iniciales De joven Aquí deberían meter a Blaziken No es muy popular Si me Si me tiran uno de joven Honestamente Así le darían un poquito Más de foco ¿No? Yo quisiera que fuera Swampert La verdad De los tres es mi favorito Swampert Quedaría como All-Rounded Si Si lo creo Blaziken como Atacante o Speedster Lo veo más A ver Es que En los juegos Desde la quinta Se caracteriza Por tener impulso Pero si no tomaran Eso en cuenta Yo lo vería Más como All-Rounded Porque tampoco Es que sea muy rápido Ay espérenme Este men es normal El tiene una bola sombra Güey Mira Absol No es rápido Y ahí está Como Speedster Bueno tienes razón Es que por el lore Se supondría que es rápido Supongo Es que más que nada Lo hacen por cómo Se ven Más que Estadísticas Eso es cierto Tienes razón Ahí seguramente Bueno el que si sería Speedster Si sería Acepta Y vaya Es posible Si lo veo más Como Speedster Creo que Él y Greninja No me acuerdo Cual de los dos Es el más rápido Pero es que Es que Greninja Es este Atacante También pueden hacerlo Atacante También es cierto También Greninja Este No que les salga De los cojones Vaya Es que mira Atacantes Como Como Odin Así porque Cinderace y Greninja Son veloces Pero pues Son atacantes Y ya Jiu Jiu Ahorita me tenga Tapu Koko Como que se yo Como Como defensor Globito Wey Tapu Koko Si me gustaría Muchísimo Para Unite Ay si Men Verdad O sea Que se yo Si llega verano Que hagan un evento De verano Y metan Pokémon De Alola No se Wey Es que Ay o sea Este Tapu Koko Quedaba muy bien Para Pokken Quedaba muy bien Para Smash Quedaba muy bien Para Unite Pero no No lo usan No Ay a mi se me dolió Eso de De verlo como asistente En Smash No Está bien Al menos Está ahí No Si exacto Al menos Está O sea Entiendo la popularidad Por encima de Que que Digo La popularidad Superior Que tiene Incineror Por el simple hecho De ser un inicial Pero Hijo Lo que me habría gustado Vamos a meter a Charmander Hablando de iniciales Canjero en chiste Sandwich de ensalada De bacalao Cortado en diagonal Que rico Ahora porque te ha salido Tu obsesión Por la diagonal Pepe Pues no sé Aquí me lo recordaron No sé Pero los sanduichitos En diagonal Si son buenos Cuando tienen ese poquito De mayo Ay espera No tengo a Mr Ah A este men A Bob Déjame atraparlo Si wey Es que si los cortas En vertical No saben tan buenos Si los cortas En diagonal Saben mejor Eso puede tener Su motivo Con la preparación Debido a que Si lo cortas En diagonal Tu primera mordida Ya es acceso Al centro De donde está todo Vaya Y ahí hay más condimento No Si La psicología De la comida De hecho Hablando de Wofford Es uno de los que Supuestamente Puede venir en Unite Estaría curioso Ver cómo lo adaptan La verdad Por la supuesta Publicidad Esa de que Digamos que Entre comillas Filtro ¿Cuál publicidad? ¿Se imaginan Que metan a Unite A la celo celestina? Ah ya me estremecí Me tapo seis Me sigillí Luxury ya Me estremecí Me gustó como lo leyó El bot Me estremecí Gracias Luxury Por sus pitazos Luxury ya Dejas de andar Antojando Si wey No ves que hace meses En Por septiembre Creo fue en agosto La página de Filipinas del Unite dijo ¿Cuál es tu Tu Hueón favorito? Venía Blaziken Boba Fett La Teresa Dragonite ¿Y cuál otro venía? Y Grident Creo Wey yo no sabía eso Y la gente se quedó De wey Pero Pero ya Tres de esos Ya están ¿Qué pedo? Y ya está Supuestamente De que es posible Que Blaziken Y ¿No era Grident? ¿Quién era? Dice Nico Que no era Grident Bueno no me acuerdo Cuál era Pero era otro Que ya Que también lo pusieron Güey Que susto Me dio Mira esa Kirlia Por el reflejo De esta cosa azul Pensé que era shiny Oh eso pasa muy seguido Wey Eso pasa muy seguido Pensé que era shiny Dije no Ah luego me acuerdo Que en este juego Los shinies no salen En el overworld Digo no se ven Ah ya me confirmaron Que si era Decidue El que salía Y bueno Estaba Decidue Y el Dragonite Y la Teresa ¿No? Y con otros tres más Y esa cosa salió Antes De que este De que metieran a Grident Y a Decidue De a todos Digo era como de septiembre Esa madre Oh No sabía eso Y ya la gente Se quedó pensando De wey Pero entonces Que pedo con esto ¿No? Porque Significa que entonces Iba a estar Blaziken Y Woffet Y el otro era Este El otro era Gallade 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 El Gallade Gallade Metrallade Y ya fue cuando Cuando la gente Empezó a notar más eso Coño Pero o sea No es nada confirmado ¿No? A lo mejor es una Casualidad muy Muy grande Lo que si creo que La gente Lo que no creo que se cumpla Es eso que decía la gente Y lo siento por acorde Eso de que Smirgol Será el próximo personaje Solamente porque En una Imagen En la imagen En la pantalla de carga Esa navideña Se ve un letrero Con la silueta de Smirgol Puede ser uno de fondo Y ya Exacto O sea porque En esa misma imagen Se llegan a ver siluetas De Suck y Throw Y como que no Sí no Eso no Eso no indica nada Vaya Pero Woffet Sí weón De hecho ahorita Que están haciendo Lo de los Shinies Como refleja Tiene cosas de reflexión Por ejemplo Con los cristales rosas Y esas madres Luego los Whooper También los pone rositas Wey Por el reflejo Y la gente Ya se ha creído Que son Shinies Pero no Diablo Son reflejos Sí Pero wey ¿Cómo adaptar? May dice May dice que pongan a primadiosa Sí a huevo Primadiosa para Unite Wey ¿Cómo adaptarían a pinche Woffet? Woffet O sea Sería defensor Vaya Sería defensor O support Supongo Yo diría que más defensor Que support Porque ¿Qué movimientos Tienen en el juego principal Que sean de soporte? Ni siquiera El pinján tiene ¿No? No Creo que no Este Bueno Sí podría ser defensor Pero que esté basado En este En regresar golpes O acumularlos Algo así O sea Que tenga unos stacks ahí Que cuando le den tantos golpes Luego el de otro putazo Que te devuelva Y que se ¿Pero cómo lo harías Para balancearlo? Porque no estaría medio roto Que puedas regresar cualquier putazo Eso es lo que estoy pensando O sea Lo veo difícil adaptar A un MOBA A un Pokémon así Está complicado La neta Pues Pues podría Yo lo veo como los dos Como puede ser Soporto O defensor Habría que ver Porque luego se sacan Sus cosas de la manga Wofford Ya está en el En el fondo Del escenario De ese mapita De hielo Entonces Los de escenario Ya no desconfirmarían Entonces Eso es cierto Pero tampoco creo Que el estar ahí Sea como un indicio De que vas a salir Vaya No, no, no Pero a lo que me refieres De que ya no te desconfirma Más bien Sí, exacto Yo me refería Ay, mira Toxicroak A eso me refería Yo con Smeargold Vaya Sí, no es que Smeargold lo pusieron En la pantalla de carga Vaya Ajá Eso sí ya es muy diferente Eso sí ya es como que No tiene mucho que ver Vaya Toxicroak Me salió uno En la zona Safari Pero se me escapó Chale Sí, es que es más raro Que se te salga ahí Es raro que te salga ahí Y aparte que se quede Cabrón Pero ya te registré Ahora no me importas Vete Gale Burst Dice Crashing En Unite Sí, a huevo Estar Platinum Que sea tipo Set de lo de su escudo Que aumenta Con el daño recibido Y retornar el golpe Con daño equivalente Al escudo Eso podría ser también Podría ser Aunque Sí, sí Sí, sí, sí No, no, no La verdad es que Sí estaría muy interesante Que lo pusieran Vaya Sí Yo sí me atrevería A jugarlo La verdad Sí, puede ser Ahorita tengo 22 mil monedas Y no sé qué hacer Ya quiero que salga Algo nuevo Ah, yo tengo como 4 mil Porque hace poco Compré Snorlax Pero todavía no lo maineo Ya Nada más que Chale Es que no sea de 10 mil No se pasen de lance Ay, sí Nah, seguramente Sí lo hacen de De 10 mil Porque pues eso Eso les da Como si ese motivo Para que la gente Los Lo compre Lo compre así Y con dinero real Vaya Ah, sí Lo quieren tener rápido Y ya Desembolsa Exacto Así como que Ay, no tengo los 10 mil Ay, ni modo Pues a desembolsar, ¿no? Yo me acuerdo que Bueno, eso Técnicamente me la hicieron A mí con Binazor Binazor te lo daba Luego de varios días De jugar Y yo dije No, yo quiero Binazor ahora Quiero Binazor sea mi main Lo compre Con dinero real Pero luego Me lo reembolsaron Con monedas del juego Vaya Cuando me regalaron la licencia Sí Así fue Pues sí Yo solamente quiero Que dejen de Como se dice Yo solamente quiero Que dejen de nerfer A mis main Concha tu madre Dice si ya capturamos A Carnivine Híjole Yo creo que no Carnivine lo tengo yo Por si lo quieres Yo quisiera Que metieran a Caesar En el Unite Estaría genial Punto saludos Que metieran a Caesar Caesar sí Rifaría en Unite Es muy Es Es algo probable Porque es muy popular Y sí queda en el estilo De esta madre Vamos a ver En cuál evoluciona El Tyrog No tengo idea De cómo se vio Su estadística A ver, a ver Dame Hitmontop Que es el más difícil Nah, Hitmontop Sale Sale Ay, conseguirá Hitmontop Es castoroso Pancelot dice Buffs a mis mains Nerf a los mains De Pepe Güey Todo lo que Mayneo Lo nerfean Chinguen su puta madre El nerfeo De Gardevoir Era injustificado Que chingue Su madre de Tencent Todo lo que nerfeo Digo Todo lo que Mayneo Perece Sí, güey F Dice Nicostal Literal terminó El pase De Binazor Y en una hora Dieron su primer nerf real Sí, güey A huevos Si no, para qué la gente Lo va a hacer El pase De hecho así estoy yo Más o menos con Absol Vaya Lo compré Nunca lo usé Porque intenté ser jungla Pero sinceramente No me salía ser jungla No creo que sirva yo para eso Bueno, podría practicar más Pero tú me entiendes Eh, y no sé ¿Qué tal está Absol ahora? Es bueno Solamente que no es fácil De usar, güey Ya Te descolocas con Absol Y balistes gorro Te destruyen Te hacen picadillo Porque sí me llamó la atención Eso del chingo de críticos Que pega Sí, o sea El detalle es que tienes que usarlo Muy bien para andar este O sea, si tú sabes usarlo bien Le vas a meter críticos A todo lo que te encuentres Vaya Por cierto, fueron tres evoluciones En un solo combate Uy Pues a mí me gustaría Que metieran a los Sidmon Pero con una cualidad Particular cuando sea Su momento de evolucionar Dependiendo de los movimientos Que elijas Tiroge puede tener Tres variantes de evolución Por ejemplo Si escoges movimientos De patada Evolucionarán Hitmonlee Si escoges movimientos Gracias por los bits No creo que hagan eso Porque en la pantalla de carga Ya te ponen La etapa final del Pokémon Que estás maineando Es que, ajá Exactamente O sea, ve lo que hicieron Con Silveon Por ejemplo Tú compras a Silveon En caso de que metieran Esos güeyes Tú comprarías a Hitmonlee O Hitmontop O el que sea, ¿no? Exacto Y ya evolucionaría Evolucionaría directamente a ese Exactamente Por eso no creo Que hicieran algo Que hagan algo así Oh, muchas gracias Adiel por esa suscripción Pero sí No creo que hagan eso Algo así Por lo que dijimos Vaya Por como funcione el juego ¿Qué otro Pokémon Puedo evolucionar? ¿Cuál te falta? No sé Tengo que hacer una lista De los que me faltan A ver Déjame ver si puedo anotar Algunos de los que te faltan Que tengo Yo tenía Carnivine Espera ¿Dónde lo tienes? ¿A Carnivine? Creo que no No lo veo aquí Oh, métete a la Vex Espérame Ah, mira Déjame aprovechar Agarrar a este Para conseguir a Aivisor Puro inicial ahora Carnivine no creo que No creo que lo tenga Lo malo es que Ay, Pokédex Nacional Déjame bajar a Cambiar Pokédex Ahí está Espera, espera, espera ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame subir un poco Oh, Dios mío Ay, es que sí Está bien sexy Sí, sí A ver Carnivine Mira, no tengo a Bonsline No tengo a Mine Junior No tengo a Chance No tengo a Chance Jifu dice A Samrood para Unite Pegaría Pues a huevo que sí Todos los iniciales pegan Todos los iniciales Sí, yo creo que tarde o temprano Todos los iniciales Terminarán entrando Es probable, sí Así que se viene mi Main Primarina Para que la enerfean A los dos días Sí, a huevo Espera Ah, no Realmente quiero que le metan Bufeos chidos a Decido Ahí Bufeos que sí sirvan No tengo a Carnivine Ni a Remora Ni a Tilleri Ni a los Lumi A ver Voy a ver Yo sí tengo un Carnivine Te lo puedo Rentar por 50 pavos 50 pavos Del Fortnite Porque yeah Número 1 Victory Royale Ay, se me va a pasar Este pinche pase de batalla No lo he empezado todavía Soy nivel 1 Yo estoy en nivel 40 apenas Es que más allá del Spider-Man No hay nada que me interese ¿Verdad? Yo creo que haré el Spider-Man Y ni siquiera me molestaré Los otros Spider-Man de colores No sé por Pasar trabajo con eso Vaya El Nico dice que estaría cagado Que metieran a Bryxian En lugar de las 3 fases Ay, sí son capaces Güey Sí son capaces Güey Ellos saben que eso vende Güey A mí me gusta mucho Bryxian Pero me gusta más Delphox No mames O sea, yo entiendo la neta Porque a la gente le gusta más Bryxian Que Delphox Pero híjole No, no hagan eso ¿Tanto por furro O por no furro? Vaya Sí No mames Manzana dice Sí, tendrá torterra Güey Yo no entiendo Qué pasa con Tencent O quién está manejando eso Porque Pudiera haber metido Un inicial de Zino Para los remakes O sea, no sé Sí, yo pensé eso también Y fue raro Habría metido a Infernail de plano Que es el más popular Pero no Ajá Yo decía No, pues ya valió madre Ya va a meter el pinche chango Pero no No fue el pinche décido Ahí que sí fue Que pedo Y de Navidad Y de Navidad tuvimos un saludo legendario Que nada que ver con la Navidad El Nico dice al Darkrai Sí, güey Al Darkrai Güey Sí Sí El Darkrai Tiene que ver con la Navidad ¿Cómo van a chillar los Aegis Cuando por fin Vengan a Darkrai? Sí es posible Si está el Será mañana Sí pueden meter a Darkrai Será mañana Será pasado mañana Imagínate, güey Que su Unite De Darkrai Se va a poner a dormir A todos los que estén alrededor Como el de Wigletoth Pero más amplio el rango Más amplio el rango Porque sí, eso está bien balanceado Ay, eso es que Eso es No, 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 no Que no sea Unite Que sea uno de los especiales No, no El movimiento básico, men El movimiento básico Porque eso es Es el básico Eso es dificultad, men Como que un líder de gimnasio Te rete un combate Luego de otro inmediatamente Eso es dificultad, men Y que te lleven 10 niveles por encima Y te salten con una mega Sí, 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 sí Ay, Dios Pinche gente pendeja Luchifu dice ¿Para cuándo cayó Greno, mami? No estaría mal Grodon y Kyogre En otros mapas Vaya como Pokémon a derrotar De por sí No estaría mal Que metan más mapas Yo lo que sí quisiera Es que los mapas De la Squeak No tengan esa mamada De la rotación diaria Sí, que puedas Coger el que quisieras Pokémon que digan Está bien bonito Pokémon que digan Está bien bonito Snipey Rowlet Rowlet, sí Mr. Mine No, Mr. Mine no No, no, no No es que Mr. Mine esté bonito Gente, envío un Mr. Mine salvaje A mí me gusta mucho Asumar Este güey Eh, ¿de qué estábamos hablando antes de? Te voy a decir algo y se me olvidó No sé De Darkrai Me dijiste Lilligant Ah, Lilligant también Está bonito Uy, el rumor de Lilligant ¿Hay rumor de Lilligant en Unite? No güey No te acuerdas del Leak ¿Cuál? De Lilligant Ah, ya, 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 ya Por cierto Esa persona publicó Una imagen de Snizzle Hace poco Ya valió madre Ya se la saben Así que ya Las tendrán que cambiar El nombre a tu gato Toma El May y el May y Nibie van a estar felices Con Legends El Pokémon favorito de May Es Lilligant Sí Ah, no sabía ¿Creo? No sabía Yo pensé que Muchos piensan que Su Pokémon favorito es Hatterin Pero eso solamente es para confundirlo Así como la gente cree que El favorito de Peter es Gardevoir O que el favorito de Pepe es Caesar O que el favorito de Pepe es Caesar Sí O que el favorito de Nibie es Sniper Ah, no, ese sí Güey, güey ¿Cómo que Caesar? Si tienes un Caesar ¿Cómo que no es tu favorito, güey? No, gente Mi favorito es Mr. Mine Es McMurtar Es McMurtar Mira esas pinches curvas Así Es pinche McMurtar No mames Ah, pero se me olvidó De que estábamos hablando Antes de De esa No me acuerdo De esa donación O creo que era algo Que estaba en mi mente Iba a decir Y no dije Y ya se me olvidó No me acuerdo Si estaba en relación Oh, sí, como Fanta y Dusk No, creo que el favorito de Fanta Es Selectivire Electivire, sí Güey, estamos bien curseados O sea Peter no se llama Pedro Pepe no se llama José Sí, Caesar no es su favorito Aunque sea Caesar El de Peter no es Gardevoir El de Fantasma no es Electivire Somos un puto desmadre, güey Bueno, Acorde y yo sí estamos Acorde a eso Ah, vieron, dije Acorde A eso Dice Moab Y ni menos mexicano Sí, es lo que voy a decir ¿Qué me van a decir? ¿Que Moab no se llama Moab? No mames Güey Hay gente que Yo me pregunto ¿Por qué hay gente que insiste tanto Con la pregunta De de qué país son todos ustedes? El otro día me llegaron Dos comentarios De dos personas a mi página Preguntándome eso De qué país somos nosotros Y luego En el video que subí De los Charizard Le respondí un comentario A alguien Y otra persona viene preguntando ¿De qué país son ustedes los Admin? Sí Es como que güey O sea Entiendo la Mira Supongo que lo entiendo un poco Porque así te da un poquito De pertenencia Soler Esperen Pedro Lares No se llama Saizorit Saizorit Gracias Soler ¿Qué es eso? Es Gilmon Güey Oh ya Ok Ya 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 Oh voy a tener Un dukemon Entonces Qué chido Si le pegas No Un mugendramon Digo ¿Cómo se llama? Es mugendramon No No Mejidramon Mejidramon Ya Mejindra Mejidra Esa madre Sí Un mugendramon Es el otro Es la quimera mecánica Vaginamon Sí Esa madre Vagina Mira Güey Woofet tiene la mejor Diferencia de sexo De todas Está bien cagado Me encanta Me encanta La amo Yo debo admitir Que al inicio Me pareció que estaba Bien cuero eso Es que Yo me acostumbré Pero al inicio Fue de Güey ¿Qué es eso? Es que está chistoso O sea Ellos saben que Por la presencia del anime Woofet es un Pokémon Como medio de broma Sí Y de por sí Hay que tener en cuenta Que se inspira En un comediante japonés Así que Imagínate Sí, sí, sí La verdad es que A mí sí me gusta O sea Woofet sí me gusta Pero esta variante Sí fue así El inicio como De güey Qué pedo Pero sí Yo le agarré El encanto Cariño Sí El chiste Vaya Sí sé por qué es así Pues Y eso que Lo meten al Unite Y eso que la expresión Woofet Significa Creo que era Eso Así es señora Así es señora Wait What? ¿Qué no significaba Buffet de huevo? Porque el nombre En inglés es Sonasan Digo El nombre en japonés Perdón Japonés Sonasan Mira la ancianita También es un Amogus Peter A ver Se refieres a que No tiene brazos Supongo Más bien Exacto Sí Porque yo no Yo no dije que era un Amogus el señor Yo dije que no tenía Brazos Y Pepe me dio La raza Es que sí parece Más o menos Un Amogus O que la forma De cuerpo Su goma Vamos a seguir Descendiendo Al subsuelo Evolucionar Estos Puchamones Ahorita Andamos Andamos Lebeleando Los ando Lebeleando De a poquito No tienes más De los que ¿Cómo se dice? De los que Evolucionan Con Con piedras Tengo Los tengo Pero me faltan Piedras Necesito por ejemplo Para Delcat Y una piedra lunar Y el mame Del Amogus Nunca va a morir ¿Verdad? Así como No Ya se quedó Para siempre Ya tiene más De un año Yo pensé Que ya iba a estar Muerto Pero no Yo también pensé Que iba a morir En algún momento Pero sí Vivo Sigue vivo Es bueno Aunque la gente No todos ya lo jueguen Pero siguen con el Mame Sí Amogus Amigos Opinión impopular Yo soy más fan De Sugoma Sugoma Hay uno que me dio Un chingo de risa Que es el meme De Amogus Pero la canción Es oriental La de Amogus Oh sí Sí vi Sí vi Que es con Unos Manuscritos Chinos creo Y viene Y le pusieron La pinche cancioncita Me caga de la risa Ajá Con esos instrumentos Así que ¿Cómo se llama Esa guitarra Oriental? El arjú Ajá Y el tambor Se llama taiko ¿No es? Creo que sí Algo así Sí Pero yo vi uno Yo vi ese Y luego vi uno Que era una ilustración Como de En un escenario De un teatro Alguien que estaba saliendo De una trampilla Del suelo En el teatro Como tal Para matar a otra persona Con una katana O sea Como salir de la cantarilla En el juego Ah ya Y le ponen Esa misma música Y es como No Drauzi Siempre me dio cosa Como Drauzi Mueve esos dedos Va a tocar la jalea Eh Su evolución es Sí No Así que No Mentira No 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 Gente Está enfermo Mira ponen El amogus oriental Ahí en los comentarios Ese kanji Tiene la forma De Oh Sí Tu 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 Trun 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 Bellísimo 20 de 10 Y got A ver a ver ¿Dónde están los Mr. Mine Que son los que Oh manet Eso da mucha experiencia Ay Yo si entiendo Por qué la gente No completaba Pokédex En los juegos clásicos Porque esto Si era tedioso La neta Es depender De la suerte No de la suerte Lebelearlos No mames Porque yo me acuerdo Que me tuve que pasar La liga como 6 veces En Ruby Zafiro Para que mi Beigong Se volviera un Salamence Y es como Ay Lo mismo para el Beldum Que te regalan A nivel 5 Ya sé Como no había Buscapeleas En esos juegos Solo te quedaba Enfrentar Digo Ah si Estaban La liga Y los poquitos Entrenadores Que te volvían a retar Pero tu tenías Que averiguar Cuáles eran Pues no tenías Que adivinar Porque el PokéNav Te decía Cuáles eran Pero No Nunca leí el PokéNav Eso era de perdedores No mames Si A mi me gustaba El PokéNav Yo nunca lo usé La verdad El PokéNav Si me gustaba El PokéNav A mi Pero debo admitir Que no es tan práctico Como el Buscapeleas Lo que si me gustó Fue el de La DeXNav De Horas Eso estaba chido Para atrapar Pokémon Que tu lo usabas Y apareció un Pokémon Ahí Como que se le veía La colita En el Overworld Y te venían Con movimientos huevo Y me encantaba Que Horas En eso Era buenísimo Te ponían Con esa madre Me salió el pistacho Shiny Güey Y te ponían En la pantalla Inferior de la consola Los Pokémon Que te faltaban De cada zona Uy Se viene la polla Si la polla Oh demonios Tal cual hizo una polla Las chicas de verdad Les gusta la polla frita Mira Si la gente ve una polla aquí No entiendo Por qué tienen problemas Con que yo veía Que las piernas De Medi-Chan Eran un saco escrotal Güey No Eso no tiene nada que ver Güey ¿Qué pedo con este güey? No Eso no Eso no Oh doble evolución Tenemos a Fluffy Qué lindo Cuando su pelaje Carga electricidad Su cola se enciende Su cola se enciende A ver Vamos a sacarlos De aquí Entonces Digo A sacar al Ah no Mentira No hay que sacar a ninguno Falta la otra etapa De ellos dos Vaya Tú no me toques A ver La gente Quiere más a Wofford De los supuestos Que vienen al Unite Yo sí La verdad Wofford 43% Y después el Pollo Con 34% O sea Obviamente Blaziken Es más Popular Al menos De este lado Del charco Siento yo Pero Si me da más curiosidad Ver cómo adaptarían A Wofford Porque Blaziken Golpearía Y ya ¿Cómo le pondrían La sombra trampa? La sombra trampa ¿Cómo la adaptarían? No sé Mira por ejemplo La habilidad de Cramorant La adaptaron De forma excelente Algo así Podrían hacer Porque Cramorant Su habilidad es que Si lo golpean Está la posibilidad De que él te lance Una presa De regreso Ajá Pero Pues no sé Yo veo que a Wofford Que no lo pondrían Así de siempre Lol Pero qué pasa Si él tiene más de la mitad De la vida La presa es una rocuda Pero si tiene menos de la mitad Es un Pikachu Que paraliza al enemigo Momentáneamente O sea Es igual que en el videojuego Sí, sí, sí La adaptaron muy bien Harían Qué sé yo Sombra trampa Que los rivales No puedan escapar de ti Que el rival Quede inmovilizado Por uno o dos segundos Solamente Te ralentiza Con algún básico O algo por el estilo Algo así Porque a él Yo sí lo veo pegando Con el básico Que sea simplemente Con su manotazo Y ya O sea Si va a ser support Pues de hecho Wofford Tiene safe ward Igual que Blizzy Tiene safe ward Y otra vez Se lo podrían poner Igual que a Blizzy Blizzy también tiene el safe ward Ya ves que es el que te hace Counter A Wiggly Eso es cierto Y eso me recuerdo Que tengo que aprender A usar a A Wigglytuff Con rodada Pero aquí les viene El verdadero problema De Wofford Y la razón por la cual Creo que no Puede entrar en el juego ¿Cuál sería su ataque básico? Es simplemente pegar con la mano Y ya Sería Melee Como Wigglytuff ¿Cómo Wigglytuff ¿Cómo Wigglytuff Ah ya? Es cierto Es cierto El maxi ataque Es cierto Se vuelve en maxipuñición Y maxisiquicación Contraataque como en Pokemon Go Contraataque como en Pokemon Go Dicen aquí No sé cómo sea Ni idea Yo no juego Pokemon Go Que pedo O sea ¿Cuántos Pawsers hay aquí? No man Pawsermongo ¿Eres Pawsermongo? A ver si eres un fan de verdad ¿De dónde viene el Granny Josh? Dímelas todas las tablas de tipos Mencióname los nombres De las 900 especies 901 Ay no El Pawsermongo Nómbrame todas las formas De Vivillon Coño Ni yo me la sé No ni yo Que estoy tan enfermo A ver ¿Cuál es el Vivillon Más chido? Eh El que tiene el diseñito celeste Porque es el de Hawaii Ay espera Ese también está chido Que tiene como el rojo Tiene azul Me acuerdo que eso estaba spoileando Que iba a ser en la Lola Me gusta ese Y me gusta el diseño El que se repartió por evento Que no es el de la Pokeball Vaya ¿Cuál era el del evento? Que era como verde Que en su tiempo decían Que estaba inspirado en Shaming Pero al final no Ah Sí A ver dime todo Cómo se llaman todos los patrones De Alcrem ¿Qué pedo? A la verga El más chidito Es el Que evoluciona solamente El atardecer A mí me gusta mucho el Shiny El Shiny nada más es Com negro Sí Oh demonios Nibby Te vas a encontrar con el Enjambre de Bedrins Sí Episodio genérico del anime Oigan El giro del protagonista Seguirá en las siguientes franquicias O cómo le harán para evolucionar A la crema después Ah Solamente le darás un confite Y ya Es posible Le van a hacer un Milotic Salud Gracias Un Milotic O le van a aplicar la de La de Sosbok Que como solamente en Junova Hay cambio de estaciones Solamente había un Dirling Y un Sosbok En los juegos que vinieron después Mmm Sí Así es amiga Star Platinum 50 mitazos Ni el mismísimo Arceus Se lo sabe Metapo 6 A jale jaleo A jale jaleo Bueno de los Alcremi Me gusta mucho el básico El El que tiene la fresita El default Se me hace lindo Gracias Star Platinum Luego hay otros que sí se ven raros O sea por más que me guste El color verde Híjole los Alcremi verde El verde se ve raro Sí Como eso es crema Como es algo que se come Sí como que tú dices Esto parece vómito O tal vez es Kum de Mota Ah mira puede ser ¿Qué? ¿Quién dijo Kum de Mota? Ah yo lo dije Jódete Peter No No hijo No hijo Ya no te creo Dice Luatsu El Alcremi shiny Se me hace bien raro Parece cemento Sí Es que también es algo Que te comes O sea es de color negro Güey que pedo Sí 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 De hecho a mí también me sacó de onda El Alcremi negro Porque es como de ¿Qué está hecho entonces? ¿De petróleo? Bueno no hay un montón de colorantes Es chapopote wey Es chapopote wey Chapopote ¿Qué es eso? Es con lo que hacen las carreteras Ah ya O sea asfalto Creo que es diferente al asfalto O no sé Si sea lo mismo Dice Lucila Villalba de chocolate Hijo Los chocolates que tienen ese color oscuro 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 Luego son los que no tienen azúcar Y eso sí sabe mal Bueno a ver Pero no saben al chocolate Como lo estamos acostumbrando A mí A mí sí me sabe mal Y una vez me dieron uno así Y fue como Es que de hecho Esos son los que tienen un sabor más cercano al cacao Sí Es que no 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 Una vez me dieron uno Y yo lo escupí No ¿Qué es esto? Déjala De hecho te lo venden En el sur de México Te lo pides con porcentajes de azúcar Y pues sí O sea Hay uno que es 30% 10% Pero pues sí no sabe a Nada de azúcar Ya Es puro Pues sí puro cacao hecho en barra Casi casi Ya Coño Casi ni leche tiene esa madre tampoco Esa cosa ni Ni leche tiene Pensé lo mismo Dice Rofo Oh miren Lo que dice es cierto Que quita las animaciones Que así voy más rápido Es verdad Tiene sentido para mí Uy momentos Petty Proner Coño Tiene razón ¿Por qué no lo hice antes? Tienen razón Tal vez piensen Que este mundo Fue abandonado Por el Señor Jesús Cristo Y tienen razón Hablando de animaciones Están un poquito largas Las animaciones de esa madre Que va a salir De la madre de ¿Cómo se llamaba? ¿De Yu-Gi-Oh? Ah Del Duel Master Master Duel Ándale Duel Master Porque sale un De ejemplo Que están invocando al Max Chaos Blue Eyes Y Si sale el pinche PNG ahí en grande Y el efectito Y estaban la gente diciendo Wey Pero en el meta ¿Cómo va a ser esto Cuando haces 10.000 invocaciones Por turno? Mira Seguramente Solo los monstruos Súper relevantes Tendrán esas cosas Es lo que estaba pensando Porque no creo Que se lo pongan A todos Porque dijeron Eh Que dijeron Que envidó Peter Voy Espera Déjame Porque dijeron Que hay más de 10.000 cartas O sea Están todas las cartas Hasta una expansión reciente No es cierto Que Ya ven gente A Peter Si le gusta El Kumbh de acorde Nada más que se niega Y este wey Me canjearon Ese gemitres Hijo de purra Imagínate wey Los pinches Senos de acorde Sudados Y que los exprimas Y salga Kumbh de mota De ahí Ay dios wey ¿Por qué me acabo de ¿Por qué acaban de hacer Que me imagine eso? Wey Y el Peter así como Abriendo la boca Haciendo gárgaras Ay me da mucha tristeza Que Tatu Pucoco Estén el número 4 En el top De los Pokémon de Alola Mierda wey Ok tengo a Piplo Vamos a evolucionar a Piplo Ya sé Oye oye Pepe ¿Puedes ponerme la portada De este? Que diga En Tatu Pucoco Nunca fue bueno Siempre fue bueno Ahora todo tiene sentido Wey Esa imagen que ponen Al Maywa Al Solivan Y a Mister Increíble Ahora todo tiene sentido Que tiene que ver Uno con el otro ¿Qué tiene que ver Dios mío? Dios mío Debí apagar esto hace rato Es cierto Va todo más rápido Ey Podría ser como De hecho también Puedes apagar Bueno Ay es que se va a sentir raro Que apagues la música Porque así también Va más rápido Nah la música Eso ya está bien así O sea Si es un poquitín Más rápido Pero Se va a sentir muy raro Pues Sí Le quita la emoción ¿Qué iba a decir? Ah sí Que esto debería ser Como pinche Earthbound Aunque Bueno No debería ser así Porque Tienes la alternativa De atraparlos Pero me encanta Que en Earthbound Te saltan las peleas Que el juego ya determina Que obviamente Te vas a ganar Para que el leveleo Sea más rápido Sí Eso está bien buenísimo Earthbound Progenitora Digo Así se llama Progenitora 2 Ay wey Ayer me vi un video De media hora Del lore de Dark Souls 3 Estaba bien bueno Pero no lo has jugado Wey Sí ¿Qué eres? ¿Yo? ¿Qué eres? ¿Pepe? ¿O normal? No está chido Para mí está chido Salverse el lore De los juegos de De Front Software Antes de jugarlos Porque si bien te spoilean Cómo se ven los jefes Y eso Como que me gusta Que cuando yo llegue ahí Yo sepa qué es esto Y por qué está ahí Aunque también Está chida la sensación De descubrirlo por tu cuenta Esos están bien Porque luego yo me acuerdo Que Peter y yo estábamos ¿Quién coño es esta Nashandra? Ah sí Es como de No entiendo No entiendo Qué está pasando Ok Tenemos ánfaros Gente Por aquí estaba diciendo Understriker Que metieran a Salamence Al Unite Para que se llevara La medalla de oro Lol Su habilidad banda Iba a ser que siempre Te llevaras el MVP Obviamente Paps A Salamence Yo lo veo Lo veo como All-Rounded También ¿A Salamence? ¿O como Speeder tal vez? No Sería All-Rounded Es que los De legendarios Lo están metiendo Como All-Rounded Lo único que lo vendría Con otro Lo vería Con otro rol Sería Gudra Yo creo Ese sería defensor Ese sí sería defensor Exacto Sí Sí lo veo como defensor A Gudra Mira Hablando de Seudo legendario Déjame evolucionar A este Sería un Una short stack Ay qué rico Una midna Está enfermo A mí de esa cadena El que más me gusta Es Slywell El de en medio A mí me gusta más Gudra Sí Rexy for 50 ritazos 100 Digo Sí 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 Yo antes de jugar Al primer Dark Souls Sí me sabía Unas cositas del lore Pero no todo Luego lo terminé Me enteré de más cosas Y dije Wow Tienes que vivirlo Es una experiencia Sí Sí Como los retiros religiosos Ah sí Dragapult seré Speedster Sí cierto Ah eso sí Lo único es que su Unite Sí me lo imagino Como el de Cranboran Disparando a las crías Sí Seguro le valerían Algo Sí Lanzaría dos a la vez O tal vez ese sea su básico Y ya Güey Cómo odio ese pinche Ultimate del Cranboran O sea no porque me mate a mí Sino que siempre se roban Los pinches objetivos Me lleva Carajo Sí Yo siempre lo guardo para eso Desde que yo veo que la teamfight Por Zapdos Está intensa Digo Ok Poca vida Voy a activarlo Y suele funcionar O haya Lo único que me da cosa De ese Unite Es que cuando lo usas No es que tú pulses Ah y él tira una presa Es que él las Él las lanza Aunque tú no hagas nada Sí Y las ventajas Que te deja todo tieso Ahí todo parado Ajá En modo torreta Se deja vendido Sí Es como el de DesiDuy Pero mejor No mames Ya denle un buff A DesiDuy No mames ¿Qué es malo DesiDuy? Está X Yo por eso tuve mis dudas Yo dije No lo voy a comprar inmediatamente Tengo mis dudas con este Pokémon Yo desde que lo vi en el preview Era como de No se ve tan bueno Y sí la verdad es que no fue muy bueno Nunca fue bueno Nunca fue bueno Es de esos que es bueno Con buen soporte Pero dime O sea ¿Vas a hacer un equipo Para soporte a DesiDuy O vas a llevar un equipo bien hecho? Ajá No Pepe Es como Es como que yo hago un equipo de Dawnspars Dawnspars sí es bueno No importa que lleve un equipo Que esté hecho en base a Baton Pass Para que Dawnspars brille Pues bueno Te diré que yo una vez Llevé a Dawnspars Con Mega Rayquaza Y Groudon Y le fue bien Exacto Mira por eso es buenísimo Es que tú no lo sabes usar Yo creo Sí Es como Snorlax y Y Wigletov Y Blizzy Que son excelentes jungla Pero la gente no sabe usarlos No les da la oportunidad Slowbro jungla Está chido wey Ay wey El otro día se me tocó Un Snorlax jungla Y fue de ¿Qué mierda estás haciendo? Dijo Slowbro el Pepe Pero sí Lo peor del caso Es que yo al inicio Estaba asociando muchas cosas De League of Legends Obviamente Y pensé que los junglas Servirían Si tienes control de masas O sea porque así es Al menos es en League of Legends Un buen jungla Suele tener control O sea algo que te Paralice Que te Alevante Ralentice ¿No? Miren gente tenemos El Slowbro El Slowbro podría jalar Porque con Surf Y Telekinesis Pues impides que escape el objetivo Y lo matan ¿No? Tenemos al próximo personaje De Unite aquí gente El pollo El pollo Pollo Vaya No Yo creo que tenía A Dragonair Creo que lo atrapé Lazo dice Una vez me encontré Un wey que decía Que Tauro Sera superior A Spectrier Porque le Porque le metía A Trout Shop Ay No Wey Wey No Oye amigo Todavía Wey Todavía te hubiera dicho Tauro será mejor Comparándolo al de la primera generación Pero no No mames Que se sacó No Wey Perdón pero Ey amigo Vienes de Tontolandia Chale Yo no soy de burlarme Banda Pero es que eso Si se pasó De la Si se pasó Wey Como mejor Que es Ay wey Spectrier Es un Pokémon Super fuerte En singles Y en dobles Está bien O sea Si Ay no Es la misma gente Que te dice Que un Pokémon Es malo Solo porque Tiene una debilidad Por 4 Wey Entonces Todos los tipos Agua Súperes A todos los tipos Fuego Ay wey Ay wey Si wey Pinche Eluminion Es mejor Que Mega Blaziken Canquear un modo Canastos Profesor Axon No está aquí Quien sabe Si vuelve o no Tal vez está muerto Si quiero jugar El siguiente Phoenix Wright Ya Como que Ya 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 Toca Toca Novelita Gente Para enero Tienen que ponerse Mucho de acuerdo Para antes de que salga El Arceus Ah eso es cierto Porque ya el Arceus Si se va a consumir Toda esa semana Si sale el 28 En un mes vaya Exactamente Pues va a ser Enero O febrero Vaya Le va a tocar En el cumple a Peter ¿El Arceus? No creo Porque Peter cumple El día 7 No creo Ya habrá pasado una semana Y algo del lanzamiento Si yo creo que El Arceus Ya lo habría acabado Cuando O justamente Lo habrías acabado Vaya Ajá No creo que le tomo Puedo hacer un stream Jugando esa madre Solo para que me donen Nada Ni me volví Ni vi Ay puta madre Si se nota Mira mira Peter Mira la pantalla A ver No que asco Que rico Me lo puedo llevar En mi equipo Me lo puedo llevar En mi equipo Si Si No Tiene potencia Espera Quiero ver si tiene potencia Ah Zulu Yo creo que este tú Me lo diste Porque no tenía potencia O no me acuerdo Quien me lo dio Ah si mira Me lo diste tú Dice Revena Pero Era porque no tenía potencia Porque tenía cebo Lo Ah mira Fue de los que Fue de los que atrapaste En directo En la zona safari Tiene la safari Ball El sticker Lo están poniendo En el chat Ahora me fijé Si yo de hecho Lo iba a poner Justo ahorita A su puta Marril A su madre Como dicen Y miren a quien tenemos aquí ¿Cómo se llama este Pokémon? Él lo dijo ¿No? Sí Sí Él lo dijo Sí Sí Lo dijo Mira la animación Si pones atención Su rugido Si es como Lo dijo A ver Sí mira mira Dice lo dijo Es cierto Confirmado A ver ¿Qué más puede evolucionar De aquí De aquí De aquí Yo luego de este directo Si haré una lista De los que me faltan Ah mira Debiste hacerla antes Sí No es que no esperaba Hacer esto hoy Ah mira Para tener a Grotulia Canjeron chiste Ensalada de tocino Con Chocolate Sin azúcar Ay que asco En trocitos Así 50 veces de J Anuma El mejor Pokémon de J Oven Si no Uno va a dos Alola y Galar Me tapo seis A su madre Mejor Pokémon de J Un momento Este men J ¿En qué nivel Evoluciona Pinecorp? Ah no Es que ya le queda poco Ok 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 Pero si evoluciona Por nivel Pinecorp ¿Verdad? Creo que sí Sí No Espero que Yo que sepa Sí A ver Vamos a investigarlo Que yo recuerde Sí Dino Elio Dice Pepe A mí también me gusta Sumaril ¿Me perdonas? A mí también me gusta Solamente que Es un Hada Este güey Está enfermo ¿Qué tiene de malo Que sea Hada Hijo de purra? No güey No Si fuera Dragón Pues tendría más sentido Es el 31 Que evoluciona Alpineco Ah ok Ya va a evolucionar Entonces Photo Ranger Dice ¿No es con piedra hoja? Jeje Lol No sé Es que yo veo a Pinecorp Veo a Fortress Y Si me dijeran Que se evoluciona Con intercambio Con revestidura metálica Si me lo creo Porque sí aparenta Yo me saqué Un buen de pedo Cuando era morro Cuando descubrí Que evolucionaba Alpineco Yo no Porque Pensaba que se quedaba Así nada más Yo me acuerdo bien Porque en el anime James Es que James Brook tenía uno Y el dele evolucionó En Fortress Es que el del anime Yo no vi cuando Bueno Si vi cuando evolucionó Creo Pero yo supe eso Antes Vaya Ese fue el Pokémon Que Brook atrapó Con la Rapid Ball Que le hizo el Curse El César Ajá Ash creo que nunca Me quedó bien ese Ash nunca usó la suya Déjame debilitar uno más Para que Pineco evolucione El Pineco A Pineco yo lo recuerdo más Por el minijuego de Libby Del Stadium No Yo se lo recuerdo Por el de Brocas De comerse las fresas Ajá El de los CB Que el iPod sube la cosa Y hay que Coger frutas Coger frutas No Estrella Esa no es O si era esa La de Totodile La que usó en Totodile No Si Espera No No En Totodile Ash usó la Cebobol Ajá Es que es otra Esa fue la Cebobol Ash y Misty Espera Se me acabaron los Pepe Pepe Dame Pepe Mira se me acabaron Ash Pepe Lo de Ash y Misty Ah espera Es que no puedo Ok Va a tener que pelear Uno de estos Entonces Debe mandar a Gabite Recuerda que lo de Ash y Misty Que los dos lanzaron Su Cebobol Pero no se sabe Cual fue la que atrapado Totodile Y compitieron por él A ver quien se lo quedaba Ash se lo quedó Y esta tipa Se quedó feliz igual Porque su Poliwag evolucionó En Poliwag Es un ganar ganar Vamos a ver Doble filo de nuevo Ay Dios mío Tenía que ser un acero Eco-metálico No Remunicido Uy ya casi vienen Las licencias temporales Gratis Yo tengo un chingo De esas Luego no las uso Yo si las he usado Para probar Los monos Usé una que tenía Ahí de Wigglytuff Y perdí Verga Yo por eso Primero la parte de práctica Si me gusta probarlos Primero Como son de renta No me importa Eso Y ver en Youtube Una guía de ese Pokémon Antes de hacerme Más o menos una idea Y el Eucario Para cuando lo maineas Cuando vuelva a ser bueno Y el Carrio No mames ¿Dónde está el Carri? Eso sí Compré Snorlax Pero todavía no he No le he dedicado su tiempo A aprender a usarlo Pero sí me interesa usarlo Vaya Todavía no he usado Ningún defensor Yo ahorita estoy usando El Mamón El Mamón Malo Ok Tenemos Fortress Así que vamos a Y ya tengo mi gorrito De Navidad Ah sí Lo conseguí hoy Ese Ese lo conseguí ayer Creo ¿Hoy? No me acuerdo Yo sí creo que hoy Lo conseguí hoy Antes del directo Ustedes dijeron Llego en 15 minutos Y dije Déjame echarme unas partiditas De Navidad De estas No sé si sea verdad Pero dijeron que O sea Vi por ahí Que supuestamente Ahora van a poner Un pequeño Cuando te convierten En muñeco Y te desconviertes Tendrás unos segundos De invulnerabilidad Ojalá wey Porque está bien culero Que te vuelvan a mal Sí Es que te focusean Y te matan inmediatamente Eso no está chido Sí A mí la neta Sí me gustaba más El modo de Halloween No A mí me gusta más este El de Halloween Es que ese mapa No me gusta wey Ese estadio está bien culero El de Halloween Es que sí me gustaba mucho Lo de lanzar calabazas Y agarrar los dulces Y los puntos Vaya Para mí son dulces Es que solamente Era ir por tres sábados Y ya Estaba bien feo Por lo menos Este tiene Es un caótico Y no está para nada Balanceado Pero por lo menos Es divertido Eso sí te lo compro Al cerrando los objetos Que te dropea el Deliver Si es más party Que otra cosa Ajá Sí exacto O sea En el de Halloween La gente armó un competitivo Alrededor de eso Pero aquí no he visto Que lo hagan No pues es que no puedes Hacer los objetos Pues sí Como dices Son random Mover Dejen me ir al baño Rápidamente Se va a hacer la paja Bando No le crean Ajá Maybe En el baño Seguramente Vio a Mid Me dice Yo hice dos rankeadas Pero que es tres No me Ay me Luego te invitamos A rankear Pero así con Con gente O hay un disco Métete con gente Que sí sepa Para que no sea tan Sí wey No hagas eso Básame El Peter Le estamos diciendo Que ya venga a rankear Pero no quiere el cabrón ¿Qué? ¿Me están hablando? ¿Qué pasó? Hola Pepe ¿Cómo estás? Sí sí Hablamos de Azumar El tipo dragón Sí 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 ¿Qué? ¿De qué estás hablando Pepe? Estás pen... Sí wey Es divertido wey Ahí con el nivel Estuvimos rankeando Y nos fue súper bien Irónicamente Fue fuera de directo ¿Verdad? Sí, fuera de directo Irónicamente Sí nos fue bien ¿Oh? Understriker Dice yo hago lo mismo No, no No ranquen solos Banda Es horrible Yo ya aprendí Por las malas A no hacerlo Oye Pepe ¿Vas a ir dibujando La portada de Legends? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no te escucho ¿Qué pasó? Ah, ok Significa que Pepe No quiere Comer hoy ¿Eh? Le voy a decir a Nia Que te portaste mal Yo la hice Ahí hice el boceto Yo hice el boceto Yo estoy coloreando Por favor Quiero agua ¿Quién se portó mal? Pepe ¿Y por qué están La portada de Legends of Arceus? ¿Cómo es posible Que no la quiera hacer? No, no Ya está el color Ya está el color Ya está Pepe ¿Qué dijimos? Tengo cinco minutos No hay pedo ¿Qué dijimos sobre no trabajar? Lo Tapu Coco ¿Por qué hay tantos Hugo En el chat Pero no hay ningún tren del hype? Si cada Hugo Equivala a 50 bits Hoy son gratis los Hugo No se crean banda No Es nuestro regalo de Navidad Ay, espera Este men no lo mato de un golpe Me conviene más Seguir usando a Ross Ray El chango Está feo Oh, wey No ¿Y el Piplum? Lo tengo aquí en el equipo ¿Dónde está el Piplum? No mames A ver Vamos a matar a este Ah, yo sí quiero que metan a Apple En el United, wey El Piplum estaría chido A mí me sorprendió Sería otro cabrón Sería otro cabrón Que usaría Surf Pero bueno Eh, de hecho Creo que su Su movimiento especial En Pokken Tour La mente es justamente Usar Surf Ay, wey Es que si es el movimiento De tipo agua Más emblemático Por así decirlo ¿Saben qué estaría chido Que hiciéramos en un directo? A lo mejor no todas las partidas Pero en algunas ¿Qué? Es que hay gente Que se hace equipos Monotype Surf Bueno, no, eso no es Monotype Pero con temática de Surf O sea, los cinco cabrones Tienen Surf En el equipo Mira ya O sea, puede ser Nido King Con Surf Cajearon modo miau Pero Fanta no está aquí, gente Lamentablemente Fanta regresa El miércoles Porque cerramos A las seis No, no, wey En el Unite O sea, los cinco weyes Usan weonas con Surf Mira, Pepe Ya intentamos hacer Un equipo de planta Y perdimos No, pero esta vez Iba a funcionar, wey A ver, pero ¿Quiénes tienen Surf? Eh, Slowbro Cramorant Cramorant Blastoise Blastoise ¿Y quién más? Greninja ¿Greninja tiene Surf? Faltaría uno Si, Greninja tiene Surf Antes de que Antes de que Bufferan el Water Shuriken Lo usaban con Surf A Greninja Ay, ¿para qué subí? ¿Y qué más hay? Pues ahí tenemos Cuantos Slowbro Blastoise Cramorant Greninja ¿Cuál es el otro Que tiene Surf? Cramorant ¿Ya lo dijeron? No sé Ya, ya lo dijeron Creo que si falta uno Si falta uno Pero ¿Cuál era? Ya se me olvidó O sea, que falta que metan uno al juego Yo digo ¿O no? No, no Si había uno Yo me acuerdo que había uno con Surf Ya Eran cinco justamente que tenían Surf Eh, Cinderace Dicen Minasur No, Blastoise ya lo conté A ver, es Blastoise Slowbro Cramorant El Greninja Cramorant, Greninja Y ya, creo que ya Dicen el de Ghost El del Ghost Dicen aquí Blizzy ¿Sólo son esos cuatro, men? Sí, solo son esos ¿Sí? Sí, falta uno O sea, que falta que agreguen uno, vaya Y ya, dicen Entonces, entonces falta uno Bueno, cuando metan al quinto Entonces ya hacemos el equipo de Surf Mono Surf, vaya Equipo de verano Y que todos los avatares tengan la camisita Hawaiana Lisbeth dice el Corfish Sí, el Corfish El Corfish, sí Sí, el Corfish en el que los Los mejores Slowbro Le gastan su ulti para Para hacer que flote La quinesis alza Sí Al Corfish Por eso Corfish Jungla es el mejor, güey Muerte, Sheldon No eres importante Ok, sueltamos esa experiencia Ay, aquí sí extraño Los poderes O, de X, Y Yo sí le di mucho gusto a esa mierda El de los huevos El de dinero El de experiencia Eso era oro puro Aunque creo que lo que más extraño En este juego Son los caramelos XL Ay, sí Sí, güey Sí, sí Si los tuviera Extraño Mira, entiendo que sí En Espada y Escudo Un punto en contra muy grande Que tiene Espada y Escudo Es que, mira Todos los RPGs se pueden romper Por la forma matemática En la que funcionan Algunos son más fáciles Otros son más difíciles Pero pinche Espada y Escudo Creo que es el RPG más fácil De romper que he visto en mi vida Y los caramelos Son una de las corazones de ello Pero Híjole Qué útiles eran Para hacer lo que estoy haciendo ahora Para muchas cosas Son muy útiles Sí Si estuvieran aquí Pero si tú quieres ponerle Las chapas doradas A un Pikachu Ahí está Yo ya Habría completado la Pokédex Si lo estuviera aquí Sí Fue otra de las razones Por las que me animé A completarla en Espada Porque era más fácil Levelar Muchísimo más fácil Ajá Y que ya no te pedían Tantos puntos Para las evoluciones Por amistad Ay Sí Todo güey Todo es más fácil Criar Levelar Atrapar No mames Ya no es como antes Se pierden los valores Banda El Silver dice Sword and Shield Son los mejores En cuanto a calidad de vida Muy cierto la verdad Sí Sí Tendrán el problema Del spawn horrible Este Pero Son buenos juegos En general Sí Vamos a ver Dónde está Mr. Mine Lo único que le faltó Espada y escudo Fue la chapa oxidada Pero sí Ah sí La chapa oxidada ¿Dónde está el Trick Room? No mames Vamos Snizzle Ay lo malo de Diz Wival Lo malo es que siempre activa La habilidad presión Y eso me quita segundos ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Mira activa presión Y lo dice No entendí ¿Cuál? Pre Pucio Ajá Oh A ver ¿De qué tipo será El Wival regional? Según el rumor Es de tipo roca Roca Espada y escudo Le faltan las chapas Que vibran Las chapas que vibran Dice Argos Que le faltan Espada y escudo Las chapas que vibran Ya que se inventen Otra cosa Que no sea siniestro O roca o hielo Para las formas regionales O sea Supuestamente Porque es el que Supuestamente En la imagen esa Sale escalando Que ese es el que Te va a ayudar a escalar Vaya Si cierto Todavía no sabemos Quien es ese weón Ese de las imágenes Esas Que pusieron con Una silueta Es el único Que todavía no se revela Si 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 Es el único Que falta de revelar Ah mira Doble inicial De cine evolucionando José Julio dice Por cierto Si vieron esa encuesta Japonesa Donde Force and Shield Fueron los segundos Más populares Ah Se lo creo Si hace poco Hicieron una encuesta Mira Frank Que está aquí El basado Uy Frank Desde hace rato Estaba No lo había notado Nada más que Hablaron de Pokémon Go Y se apareció el weón Lol Hace poco Hicieron una encuesta En Japón Sobre los juegos Más queridos En general Y obviamente Muchos de Pokémon Estuvieron ahí Diamante y Perla Fue el segundo Más querido Creo Y lo curioso Fue que Diamante y Perla O sea Pero el segundo Más querido de Pokémon No de la lista En general Diamante y Perla Quedó como en el puesto 11 Y Platino En el 90 y tantos A los japos Les gusta más Diamante y Perla Que Platino Que raro Eh wey Lo que pasa es que Yo si los comprar O no los emula Eso sí Eso es cierto Los No No puede ser Pepe What the fuck Pepe basado Llegó el Frank Y me basé Wey Dice Frank La wea mil Acaba de romperme el cuello Un payaso De que digas Mucho ¿Qué? Puchina no Espérate Ah dice José Julio Que DP Es el más querido De Pokémon El segundo Fue Spade Escudo Ah ya 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 Lo que sí me sorprendió Fue que en esa lista El número uno De todos los juegos Que salió Fue Breath of the Wild Y es como Wow Guarale Ajá En el top 10 Estaba que fuera Algún RPG Como Final Fantasy Eh Casi todo El resto del top 10 Eran puros RPG Wey Estaba Dragon Quest Dragon Quest 5 Dragon Quest 3 Que no puede faltar Final Fantasy 7 Chrono Trigger Que me sorprendió Que Chrono Trigger Estaba en el 9 Y no en un puesto Más alto Ya Chingos de RPGs Estaba Animal Crossing New Horizons También José Julio Dices que Breath of the Wild Creó el pasto Si wey Antes todo Estaba pasto Dios se basó En Breath of the Wild Para hacer el pasto Y las praderas Y cortar árboles Y que te caiga un rayo Dice Dinoelio ¿Dónde está Yakuza Laika Dragon? Ay le tengo un buen De ganas a ese juego Pero me quiero terminar Toda la otra saga Yakuza primero Antes de tocarlo Lo bueno es que Cuando lo haga El juego ya va a estar En físico tirado De precio Ya tiene que estarlo Ya tiene más de un año Dice May Dios inventó Persona 5 No Adiós 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 Es cierto Es cierto Adiós Lo leí mal Dice James Buenas gente ¿Cuándo seguimos El Genshin Nibi? Habrá que ver Porque el calendario De Twitch Ahora mismo ¿Cómo anda? Medio raro Pero tendría que ser En enero O en estos días Antes de Que termine diciembre No sé Ok Mañana No va a estar Halloween tampoco Mañana no va a estar Halloween Perfectamente podría ser Mañana Pero ¿Ya podrías jugar Online Con él? ¿O cómo sería eso? Sería otro directo Levelando Y ya veremos Si jugamos luego Podría ser También Pues sí Mañana podrías aprovechar Que no va a estar Fanta Sí, exacto Pues sí, puede ser Podría Preguntan por el B-O-T-W No sé qué sea eso Ah, no No sé B-O-T-W No sé qué sea eso B-O-T-W Es un B-O-T-W Para palomitas Creo Ah, sí Ah, dice James Que mañana no puede No, pues entonces Este Luego No hay pedo Cuando puedas Tú me avisas Y yo Te digo cómo anda el calendario Vaya Ajá O más bien sería Que te pusieras de acuerdo Con Nibi Por mensaje Y pues ya sí Mejor Sí, tú me avisas en Discord Cuando puedas, man Dice El 18 de enero Me opero de la rodilla Wow A la ver Pues suerte con eso, bro Pues sería principios de enero Entonces En principios de enero, sí Sí Ahí se ponen de acuerdo Porque sigue en pie eso De que estaremos en directo El 31, ¿verdad? Eh, no sé Yo sí puedo Yo sí puedo Si hacen algo Yo puedo Yo creo que sí voy a hacer algo Sí, estar en directo Lol Te guste o no Te guste o no Dice Heratrix Nibi Me salió Oni En Genshin Impact Ahora Oni, ¿cuál es? El que estaba más caro Del pol De la tirada nueva No sé No me sé los nombres No sé No me sé los monos Ni de los básicos Me sé los nombres Lo que sí me sé Son sus culos Sí, güey Yo me sé quién es Y quién es No Sí, dice que sí Geertrex Que es el mismo Ah, mira, qué suerte Tengo entendido que era De 0.05% Digo, 0.5 No 0.05 Es algo muy diferente Vamos a hacer un Stream banda Del 31 Comiéndonos Las 12 uvas Dice Lucila Villara Pepe seguro Ya averiguó todo el lore Pepe ya sabe Cuál es la razón De por qué De por qué En Genshin Impact A los personajes femeninos Les rebotan las tetas Solo por respirar Sí, de hecho Es un fenómeno Que ocurre en esa zona Güey Está interesante Lorecito Yo pensaba Que nada más Era cosa Güeabo Pero no Güey Algo que me dio risa El otro día ¿Ves? El desastre Que fue la GTA Trilogy Ah, sí Güey ¿Ves que a ciertos Personajes femeninos En el juego original Tenían física en los senos Vaya Para que cuando caminen Sí les bote un poquito Sí Como en la vida real Vaya Sí En una parte del juego Se buggeó Y le pusieron eso A un personaje masculino No Se veía todo raro Güey Ya no está tan fea La trilogía Con los parches Que han sacado Ah, es el chomp Se va a debilitar Güey No Sí, te digo Yo esa trilogía Yo dije Desde que vi Que esto era un desastre Yo la jugaré Cuando por fin la parchen Ya aún así No está tan chida Sí, exacto Como persona que Nunca se ha jugado Así los tres Para mí yo creo Que me convendría Pero Es que No, le pusieron filtros Luxury Nibia hace una búsqueda Exhaustiva De los personajes Furros Y de Héroe 34 De su personaje Favorito Paimon Nibia ama Paimon U Luxury ¿Quién te dijo Esas mentiras? ¿No te han dicho Que mentiras Es malo, niña? ¿Qué pedo Con Luxury? Hoy andas caliente Dice James Cuando juguemos Ahí será Ahí si verás Cosas Rebotar Eula Shogun Ay Dios mío No No puede ser ¿Pero por qué Chichi? Yo quiero un paquetote Así que está rebotando Sí güey Porque el men Que me dieron Está súper planido Súper plano Súper escuálido Ya están spameando Paimon En la cinemática Parecía que el men Tenía culo Pero luego no O sea Parecía Anne En Persona 5 Pero luego es Anne En Smash Ultimate Oh Loi O el nerfeo Que le hicieron A Snake También Snake Se pasaron Y con todo Y eso me sorprende Que el Smash Ultimate No sea clasificación T Pues yo creo Que Nintendo Soltó lana Seguramente Debió de ser Porque el simple Hecho de tener A Bayonetta Ahí es ya Como que Híjole A ver ¿Qué falta Por encontrar aquí Lunatun? Ok ¿No tienes Lunatun? ¿Eh? No Dije por encontrar Pero Te quiero seguir Ah Lebeleando Lebeleando Vaya Lo que debería Hacer recordar La partida A ver Muerte Ahí está Matacionado Ok Con eso Tenemos a Slowbro Ah Espera Tenemos triple evolución Nice Los niños elegidos Ahí empieza a sonar Butterfly Sí ¿Cómo se llama la evolución De en medio De 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 Grotl 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 No era la primera Es Tortwick la primera No es Tortwick Si 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 Tortwick Rotel Y Torgod Terremoto No Torterra Como defensor Wey Si 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 lo veo La verdad Así Estaría Chido Uy Un tonto Dain Falta este ¿Cuál fue el otro Que subió de nivel? Ah Ya veré El Slowbro ¿No? Ah Si 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 Todavía no evoluciona Oh Puros Pokémon De Unite Le hicieron un Nagyu O sea Que nos va a donar Beats Me gusta Me gusta El Slowbro El Slowbro El Slowpoke De Galar Porque es Yorno Jovan Tiene un sueño Tiene sueño Yo amo a toda la familia Slow Me gusta Me gusta más Slowking A mí Si soy honesto Mi favorito De todos ellos No sabría decirte Cuál es Tal vez Slowbro De Galar El Megaman De hecho Slowking Me gusta más En Galar Y el normal El enorme Me gusta que está Todo zombie Poseído Por la concha Si me da pena Eso O sea Está chido el concepto Pero me da un poquito De lástima Como Pepe ¿No? Como Parra Pues no lo culpo Güey Una concha Te hace Güey A cualquiera Basado A Sharpido Lo tengo Déjame ver A ver un ojito Rápido Aquí ¿Ya volcí ¿Ya volcí ¿Ya salió escuero? Ah no lo he hecho Cierto Déjame agarrarlo Y al parecer No tengo a Dragoner Así que déjame Llevarme a Dratini Tengo este Men Y a este otro Pero espera Tengo a Poliwrath Ya Porque sé que uno Lo estuve guardando Para Me acuerdo que atrapé dos Qué asco Se le quitó Lo basado A May Dice que está bien bonito El tonto Dale No Ah ok No lo tengo Espera Déjame ver si tengo Una piedra ¿Qué pedo? Oye ¿Cómo le quitamos El admin a May? No El admin todavía no Pero yo le quité El moderador Aquí en Twitch Déjame ver si tengo Una piedra a agua Qué antibasada Nos salió ahora Mierda No tengo ¿Tienes el El Likiliki? Likiliki no De las evoluciones Ese sí no No tengo casi ninguna No tengo piedra a agua Entonces para este men Todavía Entonces Ah espérate Déjame ¿A quién fue Que dejé aquí? Ah croconop Sí Me falta Faralligator O Faralligard A veces lo pronuncio De una forma A veces de otra Faralligator Pinche gente de YouTube Me decían Ay ¿Por qué le dices Faralligator Si es Faralligator Y luego Ay ¿Por qué le dices Faralligator Si es Faralligator Coño ¿Qué quieren? Lol Que sufras PG Sí Ya hay que decirles Cómo están escritos Como los españoles Sí El gallade Aquí dice Huea vile El gallade La huea vil Güey Esa huea está bien vil Huea vile Infernape Infernape Sí El torterra Ahí no es el nombre Iba a ser ese mismo chiste Pero con Empoleon El snibi No es Empoleon Es Empoleon Ah mira un Sableye Ah creo que ya lo tengo A mí de verdad A mí sí me molesta El video de la morra De no es Sarah Es Sarah Después la tipo Saltó con que era un personaje Eso Pero yo no creo Vaya Luego tenía otros TikToks Que sí Sí se notaba Que eran muy en serio En su pedo ella ¿Quién sabe güey? Pero bueno Si hay gente así Sí Si hay gente así Como Winguardium Levio O sea no es Leviosa No Leviosa Dicen aquí Ah no es Sable Es cierto Es Sableye El Sableye Sí 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 El Sableye Me equivoqué gente Perdónenme No volverá a pasar No es Rayquaza No es Rayquaza güey Es Rayquaza Rayquaza ¿Quién meñarda? ¿Quién le dice Rayquaza? Rayquaza Lo único que se da cringe Es la gente que dice Kyogre ¿Quién dice Kyogre banda? No digan eso Sí exactamente no No mames Pinche Pepe Ignorante La única gente Es Kyogre La única persona que dice Rayquaza Es el narrador de Battle Revolution Sí Y a mí me sacó una onda Que el de Stadium Dice Urquenian Urquenian Pero también le dicen algo así ¿Cómo se dice? En el corto que salió ahorita De Rayquaza De De evoluciones También le dicen algo así ¿No? Como Rayquaza Algo así le decían No me acuerdo Tendría que volverlo a ver Para confirmar Sí porque te digo que El legendario Rayquaza Algo así le dicen Por cierto ¿Vieron? Rayquaza No sé ¿Vieron el de Canto? Estuvo lindo ese No No he visto el de Canto todavía Estaba inspirado en Let's Go ese Ese me gustó Estuvo chido Le dieron protagonismo a Blue Vaya O Green Ay Mira a mí Tengo un conflicto A mí me caga la gente Que te insiste con que no se dice Ash Que se dice Satoshi No es Charizard Es Lizardong Pero Pero con Green y Blue en particular Si Me sale incómodo Al personaje que se parece a Gary Por decirle de alguna forma Decirle Green Digo decirle Blue Porque wey Es que hasta le ponen la ropa De su respectivo color Es como que Wey En esta versión Este man tiene pantalón verde ¿Cómo coño le quieren que le diga Blue? O mira la Green que sale en Let's Go O sea Su Parte de su blu es azul Es azul Y tiene a Blastoy Sus shorts son azules Tiene a Blastoy ¿Cómo quieren que le diga Green? Tengo el mismo conflicto wey Tengo exactamente el mismo conflicto O sea O sea wey Esos weyes fueron en contra De su naturaleza Si te pusieron así Tienes que vestir de ese color No mames Sí Dicen Leaf Es como si un wey Pelirrojo Fuera líder de Tipo planta O sea No 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 gente Aquí veo que dice Leaf No es Leaf Leaf es la protagonista femenina De Rojo, Fuggy, Verde, Hoja No es el mismo personaje Que te encuentras No es el mismo personaje Que te encuentras en Let's Go Vaya O sea Toman como base a un mismo personaje Pero no son el mismo Es como decir que Ash y Red son el mismo personaje No lo son O como decir que el Ash de Pokémon Origins Es el mismo que el del manga Digo, el Red Perdón Así es, Vanda Datos virginales Nando está preguntando En el canal de Unite Que quieren para probar a Slowbro Jungla Loool Sí, para hacer el tele El Peter El Peter es main Slowbro Él te ayuda El es de telequinesis al Zapdos No se puede, ¿verdad? No, no se puede No Ni a Dredd, no, ¿verdad? No, a los A los tres objetivos principales No se les puede hacer eso Ya Los de Target así, ¿no? También el Unite de la Teresa También falla con ellos No se puede Ah, ya Bueno Los Unite que no Targetean Sí se pueden con ellos Tiene sentido Es que hacen daño como global Por decirlo así, ¿no? Sí Pero técnicamente Cramorantran Targetean Ah, dicen que al Rotom No sé si le puede hacer telequinesis Ah, no sabía O sea ¿Creamorant si targetea para su Unite? No, eso sí, pero Pero, ¿cómo se dice? Pero el de Slowbro creo que No sabía que sí lo targeteaba Ya Uy, Empol God Tenemos Empol, Embran Que fue esta Primplum Sí Hasta el director de la temporada Diamante y Perla Lo dijo Por eso fue que el Piplo De Dawn no evolucionó Digo el Piplo Sí, Piplo No, es que además Aunque fuera Empolion No serviría de alivio cómico Igual, vaya Exacto Toda la mierda que hacía Piplo Que le haga un Empolion No queda igual Sí, no No será igual A ver A quién tomamos ahora Lo tengo a Porogly A Kingler ya lo tengo A Crowdant A Crowdant seguramente sale con Super Caña En otro sitio Axolot dice que esa línea solo le gusta a Piplo Mira, a mí se me gusta mucho a Empolion Pero hay ciertas ¿Cómo decirlo? Poses Que sí lo hacen ver un poco Feito No sé No feo Solamente no tan chido ¿A quién? A Empolion Ah Es que dice que no le gusta a Empolion Vaya A mí sí me gusta A mí sí me gusta, te digo Pero sí entiendo que hay algunas poses Que no le favorecen mucho Ajá Además de que a mí me gustaba más a Empolion Cuando era azul Ay, sí ¿Vieron a Empolion esta tarde? Eras No era el mismo No somos iguales Le hicieron una N-Word Consiguió el N-Word Pass Ok, va a Net muerto Este men suelta buena experiencia Ya casi tengo a Masker Rain A ver qué más hay por aquí No, tú no, tú no das nada Masker Rain Porque es una máscara y lluvia Sí, Rain Yo creo que sí viene de ahí el nombre Me acuerdo que es el nombre del villano de Bakugan El plot twist de la infancia de la generación del Frank Ah, sí Yo ni sabía de que existía ese plot twist Analizando bien la serie Eso sí Eso sí Con todo y que la serie como tal es súper genérica Vaya Sí te saca Sí te saca de pedo eso Bakugan Ya Le digo Acorde como que no entendí Yo le dije Es como si en Yu-Gi-Oh! Te saltaran con Kete En realidad es Pegasus Qué pedo Exacto O sea, nadie se esperaba eso Que la chica esa tan Tan tierna Tan que se yo Fuera el villano Vaya Es que yo ya no veía cosas Casi no veía series En ese entonces ya Sí, esa fue la época En la que yo estaba dejando de ver televisión ya Sí, entonces tocó a los Summers Exacto Ay, verga El weof Me usó el mismo destino No me di cuenta Me mató a Weeby ¿Se murió? Se fue Coño No me percaté Su sacrificio no fue en vano No Moriste pero Evolucionó Dicen aquí que sí lo usó ¿Se imaginan que los Pokémon ven a los humanos todos iguales? Ya que desde nuestra perspectiva Todos los Pokémon de una especie son iguales Eh, no creo, men Gracias por los bitazos Vamos a revivirlo Digo, mentira Vamos a subir Ya que Tengo que recargar sus PPs ¿Dónde estás, Oscar? Déjame ver a quién me llevo ahora A ver, a ver, a ver, a ver Arriba, a ver, Chi Ay, güey Me encantó que Conseguí a Snowrond Le puse la Piedra de Evolución en Frostlass Y justamente en el bioma ese Me apareció Glalie Salvage Y dije Gracias por ahorrarme esa evolución Premio doble Déjame ver Que bien Cogida Creo que no tengo a este men Así que Vamos a llevarnos Me da risa que cuando le pago a Axon Lo de YouTube Siempre me contesta eso Que bien Cogida Y yo cuando le mando la foto a Peter De la cosa esa A veces digo Aquí tienes, señor No sé qué cosa En un palito Gracias, Nibi Cabeza de Persever Pero a veces Peter no la capta la referencia Se me olvida ¿Qué dijo? Cabeza de Persever Dame, dame, dame Quiero seguir Ah, pero ¿por dónde va la Pokedex? La Pikachu de X Ah, mira Ah, espera, no 247 Ha avanzado Me acuerdo que cuando estábamos más morros Mi hermano y yo le decíamos a Maintain Putazo ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que porque atrapó un Maintain Y estaba encabronado Algo así Le puse ese mote Y ya después de eso Cada vez que sacaba el grito de Tun, tun, tun Decíamos Dice Putazo ¿Qué? Y ya Era algo Era muy pendejo eso Pero así le decíamos un rato ¿Qué? ¡Lol! Ah, yo tengo una pinche anécdota Que algún día contaré en un video Yo tenía una figurita de Psyduck De niño Que me vino con un Goldock El Goldock por aburrimiento Tú sabes, yo era un niño Luego lo decapité, vaya Dale Pero el Psyduck En ese tiempo Estaban pasando la temporada De Yoto, vaya Y entraron en este mini arco Que era el torneo Donde solo se podían usar Pokémon De tipo agua Ash participó Y en ese tiempo Para mí Ash era Era el héroe de la infancia Era invencible Era Oh Nadie puede ganarle En ese tiempo Yo todavía tenía fe En que él ganaría la liga Yoto Entonces, ¿qué pasa? Le tocó con Misty Ash usó a Kingler Ella usó a Psyduck Y Psyduck saltó su guionazo De la confusión Porque le dolió la cabeza Yo me enojé muchísimo por eso Porque Ash quedó descalificado ¿Y qué pasa? Yo agarré esa figura De la rabia Y por varios días La tiraba contra el suelo Los tres pelitos que tenía el Psyduck Se los arranqué La tiraba y la rayaba Y lo peor es que todavía Conservo esa figura Está en el escritorio Que tengo allá atrás En el mueble verde ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Pinche nidia! ¡Este es psicómatas! ¿Este güey? ¡Sí! Por una caricatura Este güey Güey, tenía como ocho años No mames ¡No mames! Yo a los ocho años Cuidaba mis juguetes Dicen aquí Que fanboy Que enfermo, ¿no? Es que sin retrospectiva Digo ¡Qué idiota yo era! ¡Qué estúpido! En serio Desde ese entonces Inició su manía Por meter cosas A los frascos Banda Es como que no Que imbécil Fui, la neta ¿Es la única vez Que ha perdido El Kinkler de Lash? No Creo que sí Ha perdido otras No me acuerdo Es que apenas Lo ha usado Sí Pero tenía buen Ratio de victoria Ah, sí Dice Frank El admin De MPP Más cuerdo Lol Ese es tu héroe Porque el mío sí El mío sí Nada Qué estupidez La neta A mí me sacó Un buen de pedo Cuando el Kinkler agarra Y le da un putazo Al Cloyster Y quiebra la concha Y dice De wey Que Zaynen Yo igual Misakillion era como De apoco Eso puede pasar Ajá Yo me quedé así Wey Eso puede pasar Pero no es fantasía Esto O sea Que hirió De por vida A un Pokémon O qué pedo O como cuando Ash se imaginó Que pasaría Si su metapod Peleaba contra Pinsir Y se imaginó Que Pinsir Cortaba metapod Por la mitad Ah, sí Eso estuvo bien Zaynen Se volvió Zaynen de golpe No mames Wey Como el El Arbok Wey Que lo parten Wey Lo parten No, no, no A la mitad No, no, no Bien Zaynen No, sí, sí Wey Estuvo bien Bien Zaynen Sí, sí Esa mamada Lo curioso es que En el manga Luego no han vuelto A hacer algo así Sí, pero Los 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 raritos O sea No son una mayoría Pero hay un par de Fans del manga raritos Que te dicen Que así es todo el manga Ay, sí No, wey En esa época En la que era común Pelearse por si Cuál es mejor Red o Ash Híjole Que había fans del manga Que eran bien castrosos O sea No podían O sea No leían el manga Y ya Seguían con sus vidas Era que Les mencionaban Mencionaban el manga O alguien mencionaba el anime Y no podían dejar de Dejarte claro Que el manga Es superior al anime En todo sentido Es como wey Estás comparando un shonen Con un kodomo No mames O sea En general El manga sí tiene mejor historia Y todo lo que tú quieras Pero cuál es la necesidad De mamar tanto Wey Ayer Ay, Dios mío Nada más porque dije Que me gustó La película de Encanto Y a la gente diciendo Wey No es mejor que Coco O yo ¿Qué tiene que ver eso, wey? Es que las dos son En Latinoamérica O sea Yo me voy a poder Comparar todas las películas Que pasan en Estados Unidos No mames Es que si te gusta Ay, la gente ha llegado A un punto en el que Si te gusta una cosa No te puede gustar otra ya Sí, wey Ya sé Así de polarizada Está la gente Ya con el entretenimiento Wey Y un weón diciendo Wey Es que está llena de canciones Luego la trama es predecible Wey Así son todos los pinches Clásicos de Disney Y la gente no está mamando ¿Cuál es este pedo? Sí O sea, wey La de r*** es predecible Y está lleno de canciones Y no por eso la gente dice Que es mierda ¿Qué de qué chingas estás hablando? Es que estamos en la época En la que todo el mundo Se cree crítico ya, Pepe Y el internet les da La libertad, por así decirlo De criticar absolutamente todo O sea, yo Es lo que yo les he dicho Con los juegos también Yo estoy criticando la película Por lo que es Entretenimiento para niños Para pasar el rato Y cumplió Y pues está bien, ¿no? O sea, yo no estoy esperando Que sea así súper mega Octava maravilla Que me revele la existencia Salud, Peter Gracias Salud Este mundo es como putito No como gatito Como putito Tengo que verla esa Me llama un poco la atención Está ok Y no es la octava maravilla Pero sí, está entretenidona Dirías que es mejor Bueno, es que mira A mí me gustó Porque es un musical Y las canciones Están chidas Están pegajosas Entonces para mí cumplió Ya A mí no me gustan mucho Los musicales Pero sí, este Entiendo lo que dice Pepe Vaya, ¿no? Yo los musicales Prefiero verlos animados Porque los musicales Actuados Y no sé No soy fan de ellos La neta A mí me dan cosas Sí, exacto En la animación Sí, te lo paso Yo soy lo mismo, güey Tampoco soy fan De los musicales Pero este Si me gustó Vaya Dice Tatoscar De hecho Hasta una película Para niños Hace las cosas mal Si no, pregúntale El viaje de Chihiro ¿Qué te pasa, man? ¿Cómo que el viaje De Chihiro está mal? Imagina estar tan Antibasado Es más Vanéngate a Tatoscar Ya, ya no quiero verlo Nada, mentira Pues sí, algo así Como lo que dice Estrella Si tú te pones a ver A Hércules No tiene nada que ver Con mitología O sea, es un chile con huevo Y no, no, no Pero pues tú te vas a poner De mamadora Decir, bueno Hércules no era hijo de Hera O sea, no mames Mira, aquí quiero aclarar Algo que dice Gerardo Aps Gerardo Aps Ayer leí Que algunos LGBT Se estaban quejando De que Halloween Kills Mataron a una pareja gay Güey, te tragaste una fake new Eso es falso Aquí una sola persona En Twitter se queja de algo Una sola persona Y los medios amarillistas Lo agarran Como que la generación de Cristal Está cancelando tal película Están cancelando tal serie Gente, investiguen No se queden con el enunciado De una noticia Lean, infórmense No, no, no caigan En pendejadas así, por favor No caigan No caigan como ahorita Nibi Que creyó que era Real Diancy Sí, exacto O sea, pero hablando Un poquito en serio Con cosas de entretenimiento Está bien caer Cuando son bromas así Vaya, pero Con cosas así Así que te lo venden Como algo serio O no, gente Investiguen Y también, o sea Si, todo el mundo Cae en esas cosas Ahorita lo dije con Nibi O sea, ya hablando Muy, muy en serio Pero al menos Nibi No agarró Y subió esa cosa En Metapos Diciendo Es real Mañana sale Diancy También es cierto O sea, yo me dejé Llevar por la emoción Aquí en directo Porque yo sí confío En el chico Nibi Vaya Pero güey, algo diferente Habría sido que yo lo postee De esa forma Pero no, gente Eso es una Eso es una fake news Es lo que hemos dicho antes Lo que quieren es que te indignes Para que lo andes compartiendo Exactamente La gente busca la indignación La indignación vende En YouTube vende En las noticias En todo vende Sí, la gran mayoría Son cosas distorsionadas O sea, que leen el enunciado Todo distorsionado Y ya se quedan con eso Y ahí ves a un montón de gente Regando desinformación Y pues sí No podemos cambiar mucho Ahorita cómo están los medios Pero por lo menos Podemos investigar un poquito Exacto No siempre se puede Y es imposible Que no caigan en esas cosas Pero pues Intentarlo Y por esa mierda Es que luego dejaron De usar los termómetros En la cabeza Y lo usaron en el brazo Porque había gente Que en serio creía Que te hacían daño En el cerebro Lo que dice Percy Esos títulos traen vistas A los videos de YouTube Exacto De hecho hasta nosotros Hemos aplicado esa Como la reseña Del remake de Sino El peor remake Es que la palabra peor Jala Aunque no la hacemos De forma tan descarada Como los medios esos Vaya Hay una gran diferencia Pues sí Creo que sí Nos medimos un poquito Con los baits Bueno es que El vacío legal De la interrogación El peor Lo ponemos en duda ¿Realmente es el peor? No y es que wey Podríamos decir El ¿Cómo podemos ponerle? Los remakes son basura Algo así Son basura Son una porquería Todo con esto Está mal Esto es una basura No lo toque Y así con eso Jalan visitas fáciles Vaya A mí no me gusta eso La verdad Se me hace contenido Barato La neta Vamos a ver Sí Aquí están hablando De los dos Lo de Pepe Le Pew Sí wey Esa cosa Cuando te puedes investigar De dónde vienes De wey No puedes Que esto venga No mames Lo de Dragon Ball Super Fue simplemente Una cara En que se quejó De una escena Del maestro Roshi Y ya lo viralizaban Como van a cancelar Dragon Ball No van a volver A pasar en televisión En Latinoamérica Mentira Wey Pero eso le haría Un favor a la humanidad No es cierto Ay pinches fósiles Tardan en evolucionar ¿Quién tenemos ahora? Ok a Lost Ray Pinches Karen Dice Chuchu Eso es lo más irónico Wey También con los de los Animaniacs Ni siquiera era un morro O sea ni siquiera Era un morro Era una señora Lo que estaba diciendo eso Ajá Que no le gustaban Estas series Que eran mejor Las series de su época Y ya Eso fue lo único Que dijo Ajá Eso fue todo Ah eso siempre Lo dicen todos O sea este Ay ya Hubo otra Que fue también Una mamada No me acuerdo Cuál era Otra mierda Que se super viralizó No recuerdo bien Cuál era Pero Ay Son tantos Ah si La película esta Eh ¿Cómo se llama? Vaselina en español Ajá Basinga Basinga Si la película Basinga Que la querían cancelar Por una escena Sexista Que se Güey Fue una persona Que se quejó en Twitter Y ya Y ahora resulta Que todo el mundo La quiere cancelar Ay Si güey Pero no Si ni Si si Yo la quiero cancelar Grace dice Oigan pero A todo esto ¿Cuándo vas a leer Biznaga 2? Biznaga Biznaga Finche nombre El zócalo Ah Lo que dice Alform Si 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 Ya El me recordó La que yo quería En específico La de las armas De los Looney Tunes Que supuestamente En el reboot De ese que hicieron De los Looney Tunes No iban a poner armas de fuego Porque que se yo Al final si había Una que otra arma de fuego Y si había violencia Pero como las ganas De mamar Son mayores Si güey Pero esa gente Que se está diciendo Que las van a cancelar Ni siquiera han visto O tienen pensado Ver lo que están Quejando Porque luego Son cosas como Las de la gata Castigadora Que tu las ves Y güey Pero si eso no pasó Castigadora Güey Dijiste gata Y pensé en Anka Al principio No Que voy a esperar De ti ¿Pero qué? ¿Me vas a culpar Acaso? Hurro Bueno güey ¿En serio me vas a culpar? No güey Es que Anka Anka se debe proteger Güey No es para esas cosas Dice José Julio Ani Ya te hiciste la vasectomía Por lo de Deathloop Perdiendo Mira Deathloop Se ganó otro premium Luego En el galardón ese Y eso me salvó De la vasectomía Y lo que dice León Ardilla Son como los políticos Religiosos Y hasta los ministros De seguridad Y defensa Que culpan a GTA Por la violencia En las calles O a AMLO Últimamente Ay güey O sea mira El Level Up Suele ser un portal De De mierda Pero el otro día Si hicieron un video Interesante Sobre todas las veces En el año En las que AMLO ha culpado A los videojuegos De que son De que son los causantes De la violencia En los niños Y en México Nueve veces Este año lo dijo Que forma De querer desviar El verdadero problema Me acuerdo que El canal este De Adam Arruina todo Cuando el Trump Estaba también con eso Estaba haciendo su campaña Para Decir que los videojuegos Causaban los tiroteos Este También tenían Un invitado Que era de la división De Estados Unidos Que se dedicaba Específicamente A ver la relación Entre la violencia Y los tiroteos Con los videojuegos Ajá Y el cuarto estaba diciendo Yo me dedico a esto Y es una pérdida de tiempo No No sirve de nada O sea el mismo ahí Lo dice Dice yo trabajo En esta división Es una Pérdida de recursos Lo que estamos haciendo Vaya Están gastando Literalmente Millones de dólares En investigar algo Que no tiene sentido Ay wey Vamos a ignorar Todo el porte De armas De Estados Unidos Y vamos a ignorar Cómo se promueve La narcocultura En México Porque la culpa Es de los Nintendos Y por su parte El pinche trompeto Se está alentando A los morros A que usen armas O sea wey Si si Son los videojuegos Al final Al final Si le banearon Temporalmente Digo Le banearon Permanentemente A Trump De Twitter Vaya ¿En dónde? De Twitter No no Pero ¿Quién baneó De Twitter? Más gente Que la que ha salvado En general Twitter baneó A Trump Twitter baneó A Trump Le banearon La cuenta Gracias Argos Dice La segunda enmienda Ha mataseado Más gente De la que ha salvado Eso es cierto Verga Ok Fue Weaver El que subió De nivel La wea Bill Fue perma Baneado Dicen aquí De hecho Este Por ahí vi Que fue May El que baneó A Trump Lo May baneó A Trump Si Güey No Ya no No hay quien La pare Dice Cero Mi profe De graficación De la universidad Nomás se la pasaba Sus clases Hablando de conspiraciones Jamás olvidaré La risa que me dio Cuando empezó Con Los gays No existen Los videojuegos Hipnotizan a la gente Para confundir su orientación ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Güey Si mira Ahora mismo Yo quiero chuparle la polla A Peter Por estar jugando esto Lo Digo Si quiero chuparle la polla Pero no por los videojuegos Exacto No ma Pues apúrense Pues ven 100 dicks de Soler May makes discord great again LOL May May makes discord great again May makes Güey May makes May makes May make Güey Y se trabajan hasta más difícil Que de los trigres ¿Pueden tres tristes tigres Tragar tirigo en un trigal? Antes no me salía Pero ya sé Tigros Trigres No Ok Tenemos agron Oigan Y ya sé Ya sé Hay que hacer un clickbait Bien chingón Así bien pinche rico Y bien verduro Espera espera Pastita dono Uy pastita Cinco subs Lo hicieron a propósito Para que me den el mameluco El mameluco es cierto Ven Peter Ven Arramangala reempújala así Arramangala reempújala No Arramangala reempújala Arramangala reempújala Arramangala reempújala así Arramangala reempújala Arramangala reempújala No La lengua por el hoyito del pito Que rica Si guay te voy a meter Si güey ¿Qué ibas a decir Peter entonces? Eh Ya lo olvidé Y vamos a hacer un clickbait Así bien marrano Ah sí Hay que hacer un clickbait Espera espera 100 bits de Soler Los videojuegos Si hacen bien su trabajo Porque si se me antoja A mí también una mamada Qué pedo Chisoler cabrón Si se me antoja Entonces un clickbait Bien que Eh Un clickbait En el que confirmemos Este Que Ash Es Hey Y se queda con Go Ay güey Por ahí hay un Que se haga en serio O sea pero que sea en serio Soler J 50 bits Sexo Uy Activaron otro tender Hay que pedo Por ahí si hay un canal Que habla de ese tipo de cosas Si lo hace en serio Y de forma no irónica Ay güey Mira lo que puso Nuevo Pen Tonto Garantizado Ajá Dice Mi tía por eso luego piensa Que ustedes son Haze Por todas Por esas mamadas De los cinco subs Güey Mira tu problema Es que Es que Es que haces que tu tía Nos escuche Eh sí No Su problema Es creer que no podemos Dar una mamada De amigos a Peter Eso es cierto Mira Peter Voy a meter Soy una serpiente Voy a meter mi lengua Mi lengua bífida En tus cuajas Lo mejor es serena Es transiesgo Ah si vi esa mierda Una vez Si vi ese clickbait Una vez Supongo que O sea Mira Yo quiero pensar Que era irónico Quiero pensarlo Mira yo también Quiero pensarlo Pero mi Mi sentido común Dice que no Que lo hicieron en serio A ver a ver ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Drancer? No digas nombres Güey Ay no digas nombres Como el de Centro Pokeo Como el de Centro Pokeo Ntl Ah Luis De Luis Mi aporte para el tren Y por ciento Perdón por el mucho texto De hace rato Ah no hay pedo No hay pedo No hay pedo Siempre y cuando dones No te preocupes No No 100 bits de Satoshi Y SL Basta que mi mamá Está escuchando Mi mamá está escuchando Saludos a la mamá de Satoshi Saludos mamá de Satoshi 300 bits de Soler Uy Chingue su madre Uy vamos Vieron dos trenes Chingue su madre Para el tren Mira 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 Y lo celebramos con Blastoise evolucionando Ahí Ahí está No manches Soler Hasta me dan ganas De hacerte moderador Mira si su tía No se está escuchando Hay que decir cosas cringy Marmelucos entre compas Para reafirmar la amistad Y la lealtad Entre compañeros Gracias Jota Y si es muy cierto Si lo dije Una amistad sin momentos Jotos No es una verdadera amistad Masculina Vaya Un poco resplandor No no lo aprendas Julio dice Rápido hablen de la rosa de Guadalupe Soler 200 bits Dios mío Mi aguinaldo es el aguinaldo De MPP Ay wey No Wey no No hagas que me sienta mal Por favor Dale Soler No vete de vacaciones Aquí a Culiacán Es que cuando donan Diciendo eso Luego si me siento Un poco culpable Un poco dijo eh Un poco Solo un poco Un poco No es lo suficiente Casi me hace sentir culpable Casi Oh no Anyway Hey si Peter sigue gimiendo Para que la tía de Satoshi Nos escuche Looy Creo que no tengo a Flygon Argos gracias Para el tren No tengo nada que decir No sé Looy Está bien Argos ¿Cómo vas con el pase del Fortnite? Yo apenas estoy en nivel 39 ¿Cuándo termina su pase del Fortnite? ¿En febrero no? Supongo De febrero a finales Yo creo Ajá ¿Y ahí es cuando van a meter nuevas skins? Ajá Suelen durar 3 meses Vaya Ah ok Dice May Aprovecha tu aguinaldo Para visitar A Kalfer Argos dice que nivel 40 y pocos El Rocky El Rocky rueda 100 bits Mi pequeño aporte para el tren Mi pequeño aporte para el tren Gracias Rocky Tienes nervios de acero Nivel 40 y pocos Estamos igual No sé si hay experiencia Por modo creativo Como la temporada pasada Para dejar farmeando experiencia Ahí este Bailando nada más No tengo idea Tal vez mañana si juegue un poquito Bueno Hoy yo dije que me iba a echar unas partidas de Splatoon Y al final me quedé jugando esto Pues podrían hacer mañana entonces El de Fortnite Puede ser Jugar duos Jugar duos O Trios y action esta A ver si Solo quiero los emotes del tren Aprovechando un gemido bien rico Percy Gracias Percy Oye una suscripción de Miguel Videla Miguel Bajo Videla Se afilio a Metapod Lo único es que si estoy solo con Peter Se me va a notar más lo manco A ver ¿Qué le puedo gemir a Percy? Voy a gemir su nombre Percy Muchas gracias por tu donación A Kurtz voy 100 bits ¿Cómo están? Bien Yo estoy bien Aquí este El peje está llenando su Pikachu decks Matando dos clops Pero si si me dejan solo con Peter Se va a notar más lo manco que soy Me va a tener que carrear Güey Ahorita me está oyendo bien mal en Fortnite Güey Trio Yo quiero hacer lo del trio Trio Sí güey Pero yo no he jugado ni una partida De esta temporada nueva No me sé las armas todavía Son casi las mismas Ognor Ognor lleva 39 subs Güey Nivel 3 El tren del hype Casi lo completan ya Dios mío Dos trenes en un día Uy Soler Otra vez Estás demente Estar platino también No Soler Es breve Eyaculación precoz Desactivada Calamardo Podría unirme Les al formito Metapos 6 Triqui Tracatelas Metapos 6 No Yori No Dice Star Platino Que si se podría unir al Fortnite No me parece mala idea Sí Yo ya me quedé sin aguinaldo Pero ni madres Aquí está Para el tren guapos No Yo 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 No Anda Cuiden su aguinaldo No se lo gasten en nosotros Pero si Podríamos Algo bonito Estuvo bien bueno Lo que me pidió Soler La verdad La voy a hacer otra vez Eyaculación precoz Desactivada Buena Esa que la mierda Bob Esponja ¿Por qué desactivaste Mi eyaculación precoz? Vamos a llegar al 4 Bueno ya GG Esto ya fue Lleguen al nivel 4 Vamos 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 Si llegan si llegan si llegan Eso Eso es Quédate si Dame tus tarjetas en crédito 10 9 8 No lo logró No J lo logró Uy Ay Dios mío Gracias a la Platinum Y gracias 400 400 Es oler Y sub Y sub de Argos Gracias Argos Güey Qué pedo Cinco segundos Güey Dicen que me pongan modo Bob Esponja Uy El Rocky Hola ¿Están ahí? Ajá Sí Creo que hay muchas donaciones Sí Güey Gracias a toda la gente Gracias a Soler A Star Platinum El Rocky Ar Ognoir Un uu Un uu Uu De Axol Mira voy a permitir uus gratis Por eso Yeeey Eh voy a poner Lo de las comisiones Es para Metapod Como chingados no Como chingados no Gracias güey Ay Dios Y eso que hoy no sabíamos Que es streamear Vaya De hecho Sí Ok ya tenemos Dragonite Más Unite Hicieron un Unite Regalen subs Para que usen Los stickers De Nibiu Obvio Nivel 4 Por la mitad Está allá Wow Y quedan 3 minutos Y medio Eso estuvo muy 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 Ya yo que aunque hayan salvado El nivel 3 Ya me doy yo Voy por bien servido Fue una locura No creí que lo logran Sí A no ser que quieran Llegar al 5 Y completar No hay problema Si lo hacen Este güey Está enfermo Yo no me quejaría Si lo hacen No tienes límites Yo no Ok Oh Dios mío 150 habitazos Gracias Patercute Gracias Gracias 150 habitazos A ver A quién puedo evolucionar Ahora Este es por intercambio Por intercambio A Kingler Creo que ya lo tengo ¿O no? No tienes a Bidoof Güey Es cierto No lo tengo No tengo a Bidoof A verdad me agarra a este Bidoof no te quiere PG Si cumplimos el nivel 5 Del tren Hacemos esto Extensible banda Bidoof no se acuerda De no Pepe No gracias güey Bidoof no se acuerda De nadie a ti Estoy buscando a Kingler Y no lo veo aquí Y tampoco lo veo aquí Ok No lo tengo Porque siempre prefieren A los Esclavos semeos Déjame subir Para curar a Weavile Dios mío Extensible No No gracias güey Necesito al menos Otro medio año Para Si hacen extensión El aniversario Supongo Pastita 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 El Rocky El Rocky Ya casi se completa El nivel 4 Dios mío 300 bits de J Ya Ya se completó Y de Soler también Y de Soler 300 güey Ay no su comentario Dice Que no Donde que chingados No Un gripa y mon x Metapos 6 Nevi pan out Güey Muchas gracias Soler Y muchas gracias a A J Y a Rocky Que no dan Como chingados No Como chingados No Dios mío Güey ¿Qué está pasando El día de hoy? ¿Qué es esto? Manzana dice Sí Se viene extensible Hasta el 31 Sí güey Sí Extensible Mira Si esto se volviera extensible Tal vez Sí completaría La Pokedex Lol Sí Solo que tendrían Que ayudarme Con los intercambios O sea Ahorita Pepe O yo te ayudamos Peje Lagarton Nah No sería hoy Ya O sea Hoy sé que no la voy a completar O sea Se pueden tener ahora mismo En el juego 485 Y llevo 254 Falta más de 100 Uy Te vas a tardar un rato Sí 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 Espera 300 Vicks de Satoshi Estamos Por un extensible Por el extensible Güey Pero Peter O sea Satoshi gracias Muchas gracias Espero que tu tía No, no, no sé Extendible Hasta que se complete O se les abre Hasta que se complete O se les abre No, sinceramente no No estoy preparado Para eso La neta No Gracias Dino Frank Es que además Venimos de la Navidad Y viene el Año Nuevo O sea Son desvelada Tras desvelada Tras desvelada Güey Además yo me tengo Que despertar temprano Mañana Tengo que salir A hacer algo importante Güey O sea Todavía ni siquiera Cobramos lo del otro Extensible Banda Todavía no hago Mis compras navideñas Espérense Mira Ya sé Hacemos un extensible Hasta que se complete La Pokédex Cuando salga el Home LOL Así para que dure 10 minutos Si durara 10 Híjole Con todo lo que tengo En Home Yo creo que Si la completo Pero en chingas Pero en chingas Oh dios mío Nivel 5 Quedan 2 minutos Y está por más de la mitad A ver Esperen Me voy Por una galleta Que tengo hambre Metralleta Dice Dice Jesús Extensible O no quieren Bits Nah gente Es que Si esto hubiese sido En la mañana Te digo que sí Pero hoy no De hecho de por sí Ya me está dando Algo de hambre Vaya O sea Y cansancio Vaya Ya hice todo Lo que hice en el día Ya estoy cansado Dicen aquí Espera Soler 100 Bits Dice Vilarón ¿Se imaginan Que hacen string Completando toda La Pokedex nacional En Home En un directo? No Luxury 50 Y De Luis También Y J Sazanadora Gracias 250 250 Wow También he de decir Que sabías palabras Las del Fanta Por ciento dos Que tan bien Comieron tus tigres Después del extensible Ah muy bien Les compro otro saco Lo voy a gemir Solo porque dono Muchos J Chiruno Isma 50 vitazos Chiruno Chiruno Isma Se llama Isma Como la que le busqué Regla 30 Eh Luxury Lo de Luxury No se leyó Parece que el bodo Detectó una palabra rara Ahí Dice Hay humilde Hay humildemente Que ando horny Vivan las pokefurras Jijiji extensible Ahora Me pregunto ¿Por qué no lo habrán leído? Lol Dios mío Queda un minuto Y está 82% No puede ser Si lo completaron Güey Yo traje la galleta ¿Hacemos el círculo? Si ¿Quieres un trocito? Son de las marías doradas Así que es amplia Así le cabe bastante ¿Cuáles son esas? Dios mío 200 de Soler ¿Qué pedo? Soler Gracias Estás de mente Parker No lo leyó Ah ok No dijo nada Perdón Pero gracias Ben De nuevo Dios mío 45 segundos Está 88% Espera 150 de J 93% Y una suscripción Ya se completó Ya Ya Dios mío Gente Gracias a todos A la verdad De Risco Free Güey Gracias banda Güey Hoy fue un día normal Y completaron un tren del hype Y casi completan otro ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa gente? Gente ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó hoy? Meta No entiendo Vale banda Gracias Nos merecemos Su gentileza Yo sí Aquí los beats Oh Peter Peter Gracias Por el tren Y como Jesús Laco Lo ubico Del chat Le regalé la una Oh Peter Muchas gracias A mí luego no me deja regalar Subes específicas Qué mala onda Gracias Peter No te conozco Pero gracias ¿Y quién será ese pendejo? No sé Pero ese nombre Me provoca chuparle la polona 100 beats De Soler Gente Ya Por favor Ya paren Ya Hagan sus compras De fin de año Dice Lo que pasa es que hoy Sí pude Ver el directo Tenía cum y beats Acumulados Ah por eso el bot no lo leyó Por la palabra cum Gente ya Dejen de donar Agan sus compras De fin de año Por favor Oh dios mío No Peter Peter Nathregal Otra sub No chinga tu madre Peter Bajo natas Gifted A sub Kali Bajo Bajo Fire A Kali A Kali A Kali on fire Gracias Gracias a todos Por Por ese Esos dos Trenes Otes Sí These Kali's on fire Toma Kali 95 de Luxury No jade la mayor fantasía De Pepe Una celeste y la bien jugosa U Y saben que si lo hago Sí Sí lo hace Sí Sí te creo O sea No hay nada que me haga dudar de eso Vaya Ay Kali Ya me dijo Vamos Peter ¿Estás demente Luxury? No Estoy caliente Dice May Dice May Intimidaron a Nibi con tantos bits ¿Quién lo diría? Ay no no Dinero No no Ay que miedo No O no sabes May Si estoy usando la psicología inversa No le crean mal No sé si son el amugus ¿Se acuerdan de esa partida en la que gané sin matar a nadie? A base de pura manipulación No Peter regaló una understriker Ahí está ya Estas son todas las del día Me acuerdo que luego Ahí está el clip en Twitch Que Peter dijo No manches En realidad Nibi no mató a nadie Güey Y Pepe por poco No espera La cosa era que quedábamos Pepe, Axon y yo Y Pepe al final Ajá Supe manipular a Pepe Para que se pusiera Axon Para ponerlo en contra de Axon Y al final votó Axon Ya de un striker Nada más me dice No mames Peter Ay Dios mío Luego de eso no Ya no hicimos Ya no hicimos amugus navideño Sí Luego de esa mierda Nunca me volvieron a creer Cuando yo hablaba Te salió caro La neta sí Me mamé Pero me salió caro Dino Frank 100 bits Oh Flygon 150 Tengo los bits Que quieran Nibi Tú no me dices Qué hacer Aparte ya hice mis compras Y me acaban de pagar Sí güey Dios mío Luxury 50 bits Y gracias Dino Frank También de nuevo Dios 150 Sí, sí No Luxury No es eso No manches Luxury Mejor prioriza tu Switch La neta sí Prioriza la Switch Que ya está Más de la mitad De su ciclo de vida Sí, aunque sea Cómprate una Lite Este, pero sí Priorízala Se le conoce como O vea donde la puedes Conseguir barata También Sí También La primera que yo tuve Me salió de segunda mano Y me salió buena La me salió La conseguiste antes del canal No PG Eh, la conseguí en dos mil La Switch salió en dos mil diecisiete Yo la conseguí en marzo de dos mil dieciocho Sí, fue antes del canal Fue un año después de que saliera La consola a la venta Ya Yo la conseguí en julio del dos mil diecisiete Ya Yo sí me esperé un poquito más Un striker me dijo gracias De nada Ustedes Les regalé a tres personas que suelo ver aquí en el chat Vaya, que vi que no tenían su Es que son chats La mía, güey Hace años me salió en un Radio Shark En seis mil y cachito ¿Es un buen precio ese o no? Sí Ah, ok Y justamente en la misma plaza En los gamers Y eso las tenían en diez mil Los culeros Coño Ay, güey A mí ya me banearon de una página de videojuegos Porque pusieron Una Switch OLED en oferta Se supone que el precio base Son trescientos cincuenta dólares La estaban vendiendo a cuatrocientos setenta y cinco Y yo comentando ¿Y dónde está la oferta? No Oferta Oye, pero te ponen oferta especial ¿Dónde está la oferta? No mames Como burro diría ¿Dónde está la oferta? No mames Y con el pinche Play sí Güey, ahora mismo Actualmente Por oferta y demanda Los Xbox Series Ya tienen un precio Más o menos normal aquí Pero el pinche El pinche Play ya Y digo Híjole, sigue igual que hace un año A precios ridículos Y si me da pena luego Por los padres Que no saben mucho del tema Y terminan comprando una consola sobre precio Por eso Pues sí También dice Aprovechan los culeros De que luego no sabe la banda Y pues se agarran Dice Jesús La conida y compraste otra Switch Ah En dos mil dieciocho Compré una de segunda mano Que era la que yo estaba usando Y dos años después Me compré la de Animal Crossing Así fue Dice Arron08 Hace poco vi a un weón Vendiendo Pokémon Dash En 700 pesos mexicanos 700 Mira, solo te lo pasaría Oye, no te lo paso Si el juego tiene su carátula Y su manual Te lo paso si tiene su plástico De fábrica solamente Sí, eso mismo iba a decir Mira si está Un ugo adelantado Un ugo adelantado Sí, dale Solo te lo paso Si tiene su plástico De fábrica Porque con todo Y que el juego es una mierda Tiene su valor De coleccionismo Mira la Virtual Boy Por ejemplo Pero no mames Está como ahorita Los gamers Que andan vendiendo Este El Pokémon Pensé que iba a ser También, también Lo de Luna En 900 pesos Ay, sí, wey Las versiones de Pokémon Luego de unos años Si te las venden súper caras Yo tengo Había uno No me acuerdo cuál era, wey Si era el X Que estaba en más de mil pesos Y es de, wey Qué pedo Wey, yo tengo años Años buscando Un Pokémon White Con su carátula Y cuando lo encuentro Te lo venden a un precio Exorbitante, vaya De todos los Me encuentro en Black Cuando Hace años Antes Ay, cuando fue En 2018 No me acuerdo No, fue antes 2017 Por ahí encontré Nuevo Un Un Black Black 2 Y estaba muy barato Pero no lo compré Ya Wey, hubo un amigo Que aprovechó Que un supermercado Estaba haciendo liquidaciones Y se consiguió A Por así decírtelo A un equivalente De 70 dólares La Nintendo DS Edición especial De blanco y negro Coño Con lo bonita Que es esa ¿En cuánto la consiguió? En un equivalente De 70 dólares ¿70 dólares? Sí Y le venía con el White ¿Pero nuevo? Nuevo O sea Fue en un supermercado ¿70 dólares? 70 dólares Es que tenían Estaban haciendo liquidaciones Tenían años Con eso ahí Y ya Querían deshacerse de eso Vaya Yo dije Dios mío ¿Yo hubiese sabido eso? Dices la La edición especial ¿No? La DS Ajá La DS de color negro Que tiene el grabado De Reshiram y Sekron Sí, sí, sí Güey Esa madre aquí Está en 500 dólares Ay, sí te creo En juego Sin juego O si tiene el juego incluido Creo que sí lo tiene incluido Pues Pero este Pero si la edición especial Está en 500 dólares Aquí güey Dios mío Mínimo 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 Eso no encuentras La de Diagla y Palkia También tiene que estar así Sí, sí lo creo Miren gente Ahí va re quesona ¿Y el queso? Lo oye No salió el cookie cookie El cookie cookie Luxury 50 vitazos ¿Alguien que quiera una convención? Para poder jugar en simultaneo Legend Arceaus Con toda la raza Usted pone a llorar PD ¿Saben en qué lugar Puedo conseguir una suite De segunda mano Que sea de fiar? Yo utilizo mucho Facebook Marketplace Pero lo de fiar Ahí te lo debo Ahí sí hay que tener suerte Vaya Bueno mira Eso podrías hacerlo Si Primero Yo cuando me meto a Marketplace Y acuerdo encontrarme con alguien Siempre es en un centro comercial Vaya O en un lugar En un centro comercial Y que te mande video de prueba Vaya O en un lugar Y si no se puede En un centro comercial En un lugar muy concurrido Nunca caigas en mamadas De Ay ven a mi casa Ven a tal sitio A tal barrio No, no caigan en eso Gente No, donde se pongan de acuerdo Los dos Que sea medio Y concurrido Ajá No ir a la casa de alguien Así no Que se vayan a la vez Sí, con eso gente Tengan muchísimo cuidado Por favor Y segundo Que te mande video Y tercero Cuando te llegue Prueba bien la pantalla Vaya Vete a una interfaz En donde se ve La pantalla de color blanca Por ejemplo A la eShop Para que ahí se ponga La pantalla blanquita Y no ver si tiene Algún desperfecto Revisa bien todos los botones Incluyendo pulsar los stick Porque también eso cuenta Como botón Y eso es el R3 Vaya Y si ves que está En buen estado Y lo vale Sí Pero sí Mira Marketplace Ayuda mucho con eso Yo me meto ya cada rato Y sí veo mucha gente Vendiendo switches Ay sí Pero No me gusta Marketplace A mí sí A mí sí Yo he comprado un chingo De cosas O sea Sí me gusta Y no al mismo tiempo Porque Ay güey No Pura gente Culo Munchlax Es por amistad ¿Verdad? Creo que sí O lees yo no Otro entonces Este men Es con un Remoraide En el equipo No creo que tenga Kaomi dice Que se compró Un Pokémon blanco En Game Planet Usado en 300 pesos Coño Eso es como 15 dólares PG Es que luego Están los menes Que Te venden juegos viejos Y te lo venden A un precio justo Pero luego Están los que Se hacen Que saben De coleccionismo Y te los quieren Vender a sobreprecio Porque son joyas Que ya no aparecen En ningún lado Y es como Güey Este juego Es súper común Vaya ¿Qué estás mamando? El otro día Hubo un men Que me quería cobrar 100 dólares Por un Pokémon Colosseum Que estaba en estado Decente Ojo No es excelente Decente 100 dólares ¿Qué dijiste? Sí 100 dólares No chinga tu madre También no sé Cuáles Serán tus capacidades Este Económicas Económicas Porque te digo Luxury es de México No sé No me acuerdo Pero es que Por ejemplo Switch nuevas Si las puedes conseguir En 6 mil pesos Si es que eso No se te hace muy caro Vaya Que siento que es un precio Que está ok Vaya ahorita Para la Switch Pero igual Ya hasta la puedes conseguir En menos Nueva Vaya Nueva O lo que dice Peter Si quieres también Te puedes conseguir La OLED Y ya Ah sí Dice que es de México La Lite La Lite Perdón O la Lite Ajá Si quieres puedes conseguirte La Lite Y te puede salir Más barata todavía La Lite te cumple su propósito Vaya también Y nueva O sea nueva Otra cosa que puedes hacer Es comprarla En Mercado Libre En algún sitio Que sea de confianza Nueva También Y a buen precio O no sé si seas de la Ciudad de México Y pueda ser este En En la Friki Plaza Dice Jesús ¿Dónde puedo comprar una Por 6 mil? Y lo pregunta como muy sorprendido Jesús En Radio Shark Yo compré la mía En 6 mil 200 Hace años ¿Sério? Sí Yo te dije Peter La única que te la dejaban Arriba de 7 mil Era la de Los Joy-Cons de colores Ah ya La tuya es de Joy-Con grises ¿Verdad? Sí, es color rata la mía Sí Color rata A mí la verdad No me gusta mucho La gris Vaya La que era para jugar Digo pues ya es modo Exacto Sí, la verdad es que Sí, o sea Para los colorcitos pendejos Pues te puedes aguantar O sea Si dan gotas al mismo precio Pues vete por la de colores Pero si no Mejor vete con la gris Y ya Sí A mí en su tiempo Me dio igual también Cuando conseguí la mía La mía vino con los Joy-Con rojo y azul Y dije Ok, yo Ni modo Cualquiera me daba igual La neta Y es que En ese tiempo Conseguirla por mil pesos En este Con colorcitos Digo pues no La neta es que no Los colores no valen tanto Vaya Exacto Jesús dice que en Chedraguis Vio una en ocho mil Está un poco cara Pero sí entiendo A lo que te refieres De que en las tiendas de juegos Está en diez mil Sí Lau dice que la suya La compró en cinco mil quinientos En bodega Bodega Horrera Güey Eso es un buen tip En bodega Horrera Electrónicos A veces los consigues Muy baratos Y es confiable En bodega Horrera No en todos Es que ahí sí varía mucho De la tienda Vaya Pero hay veces En las que el bodega Horrera sí tiene Electrónicos baratos Bodega Bodega Horrera No es el sitio De la mascota Esta mamalucha Sí mamalucha Sí Oh O sea es un lugar En el que tú dices Güey aquí no voy a encontrar Lo que quiero Pero justamente Por eso están baratos Mamalucha es mi esposa Mis cheos Dice que encontró En bodega Horrera Una light En cuatro mil Pues mira Mira si no te importa Que la pantalla Es un tantitito Más pequeña Vete por la light Vaya Dice May mi light Costó cinco mil Pesos en walmart Híjole Las lights Yo las he visto usadas En marketplace En tres mil Pinches Pesos Mil quinientos Dólares Ciento cincuenta dólares Güey Es Muy barato Sí Sí Pero mira Ya con que la puedes conseguir En cuatro mil Varo siento que está bien Si les interesa conseguirla Y pueden conseguirla Yo diría que ahora mismo Es el mejor momento Para conseguir una Porque ya ahora mismo La switch Tiene un catálogo Increíble La neta Muy amplio Hay para todos los gustos Yo personalmente A mí no me gusta La switch light No me llama la atención No a mí tampoco La verdad es que Si tienen la oportunidad De ir por la switch Normal Vayan por esa Sí exactamente La switch light Tiene mucho La verdad Sí Si son más de jugar En portátil Y no creen que vaya A usar el modo televisión Y si la economía No les permite la normal Váyanse por la normal Digo por la light Pero si tienen la oportunidad De conseguirse la normal Consiga la normal La neta Sí Chécale el loop Además jugar En En Sobremesa Y además viene con dos controles Digo Que les da drift a las palancas Pero viene con dos controles Vaya Bueno Exactamente Si a la light le da drift Híjole Hay que reemplazar Toda Hay que abrirla Y reemplazar toda la pieza De la consola No del Joy-Con Sí Luxury Chécale A ver dónde Puedes ver eso Por cierto Háganse el hack Del Life hack Del cartón Pongan el cartón Al pinche control De la switch Ya no se driftea Ya tengo mis controles Así desde hace como Tres, cuatro meses Y no ya no he vuelto A tener drift Bueno Si yo no lo he hecho Me da cosa Si yo va a tener Está fácil No es nada Solo tienes que Desarmarlo Le pones un cartón Yo no lo hago Porque no tengo el problema Pero sé que todavía No lo tengo O sea Tarde o temprano Se me va a dar Díceme Díceme que ya no compraría Una light To Saba Porque al final Ella sabe como la cuida La usada le daría miedo O sea que Ella no cuida Su propia light Dice Creo que se refiere A que cada quien Sabe como cuida sus cosas Entonces no tienes garantía De que te va a ayudar Mucho algo usado Eso es cierto Eso es cierto De hecho Por eso digo Si puedes conseguir Lo nuevo Sería lo ideal Te digo En Mercado Libre Hace años Ahorita no sé Había de personas Con buena reputación Que las vendían baratas Pero ahorita No sé Y si pueden desembolsar Más todavía Si se vayan La neta si recomiendo Hice por la OLED Yo no sé Yo no la tengo Bueno Sabiendo lo que tiene Diría que Mira Si si vi una Físicamente vaya Y en modo portátil Híjole Si se ve mucho mejor Que la Switch normal Y está la cosa De que tiene 64 GB De almacenamiento interno Y tiene el puerto LAN Incluido No hay que estar Comprando un pinche adaptador Tal vez tengas razón Yo en su día Compré un adaptador Que me costó mil pesos Dominicanos Que vendrían siendo Unos 20 dólares Pero fueron mil pesos Que coño Me pude haber ahorrado Porque eso del puerto LAN Debió haber estado Desde el principio Si Si O sea De hecho hasta me acuerdo Que el Ricardo Cuando compré el adaptador Este Si me dice como de La Switch No tiene adaptador No tiene puerto LAN Será No tiene puerto LAN No tiene puerto ¿Qué pedo? Sacó un chingo de onda Me acuerdo Yo quiero saber Lo que me genera intriga Con la próxima consola De Nintendo Es Cuando van a sacar Una consola Con verdadero almacenamiento Porque wey Las pinches Xbox One Y Playstation 4 Que son del 2013 Tenían que Te venían con 500 GB Y es como que Hasta para 2017 Los 32 GB De la Switch Estaban Era muy poco Ahora te venden 64 Pero híjole wey La próxima consola Tiene que venir con 500 MB Digo GB también Hey Lo dudo Como está la tecnología De las micro SDs Ya debería Neta Pero si es Nintendo El que estamos hablando Alan dice que En Mercado Libre Hace dos semanas Las vio en 6000 Las Switch nuevas Hay que saber Las OLED o las normales Supongo que se fueran Las normales Mira con la cosa La cosa es Investigar en varios sitios Antes de comprar Investigar Considerar Y ver cuál te conviene más Si no sé también Qué sitios haya Cerca de donde vivan Para que puedan ver También Si lo digo Si eres del DF En la Fekiplaza Tal vez podrías conseguir Alguna barata Dice Cristian La Switch Pro ¿Cuándo? Mañana wey Santa me va a traer una Si ya me lo prometió Por lo menos ya se calmaron Un poquito los pinches rumores De la Switch Pro Que supuestamente Saldría el año que viene Pero es como El siguiente Si es como Centro Pokémon En ese sentido Vaya Siempre saldrá En el siguiente Y lo mismo Ay wey Esta página Que se llama Nintendo Prime Desde 2017 Ha publicado Como 7 veces El rumor Como noticia De que por ahí Viene Metro y Prime Trilogy en Switch Wey Alguien hizo una recopilación De todas las veces Que lo han hecho Y vean como 7 o 8 veces Si lo vi Que ni siquiera cambian De imagen Los Ajá Ponen la misma imagen De Metroid Prime 1 Y es de por lo menos Cámbiale la imagen Para que dé el gatazo Para que no aparezca Riposte Lo que si me da cosa Es que por ahí Hay un rumor De que habría Un remaster De Del primer Metroid Prime Pero Coño Que haya remaster Del primero Implica que no Remasterizarían En el segundo Y el tercero O sea Yo prefiero Más que un remaster Del primero Que porten El trilogy Así Supongo Es que así Tendría los 4 juegos En Switch Mira Baldry dice algo Muy cierto También Aquí viene El rumor De Nibi Viene a México Ah Mira también Desde hace un chingo De que viene a México Y así La verdad es que no Nunca No parece Que nunca Vaya a ser real No Desde 2016 Nos tienen Con esa mierda Cristoforo dice Mi tío trabaja En Nintendo Créanme Se llamará Switch 2 Ay más o menos Así yo pienso Que debería llamarse La sucesora De la Switch Pues por lo menos Así ya no habría Tanta confusión De que es solamente Una versión De la Switch Por eso Es que Nintendo No puede perder El mercado portátil Por eso yo creo Que la próxima consola También será un híbrido Yo también creo Que tiene que ser híbrido Porque no creo Que vaya a dejar Ese mercado De la portátil Es que güey Mira No güey Nintendo tiene Un monopolio En Japón De portátil En general Y en el mundo En el mundo Sí Pero los japoneses Es que Sí por eso Les importa mucho El mercado portátil Eso iba a decir Ay mira Cautops Me vi un video Sobre Las consolas portátiles En Japón Y es que en Japón Aman Aman El gaming portátil Tienen lugares En donde se reúnen Únicamente a jugar Con consolas portátiles Es como que Güey ¿Por qué motivo Crees que lanzaron La Switch Lite Meses antes De que se lanzara El juego principal De la franquicia portátil Por excelencia? O sea ¿Por qué crees Que lanzaron La Switch Lite Meses antes De que saliera Pinche espada y escudo? ¿Antes de que saliera Farming Simulator? Sí Ay Dicen que se viene La Switch U Es como que Güey La mayoría de la gente Que juega Pokémon Juega portátil No es verdad Que ellos van a perder El mercado portátil Sí Exacto Porque la gracia De una portátil Es que puedes jugar Sin tener que tener Un televisor Vaya Sí Ellos no van a perder eso Y en tu pinche cama Güey O sea En el baño La Switch normal Ya se me hace Que es una consola O sea A pesar de los problemitas Que tiene Se me hace Que es una consola Que está muy bastarda Este O sea Puedes jugar Sin pinches tele O sea Me acuerdo que una vez Este Me iba a ver Este Con una morra Y le había dicho Jugamos Mario Kart Y me dice Pero no tengo tele En mi casa Y yo así de ¿A dónde vamos? No necesitamos Tele De hecho se iba a decir Yo güey En 2017 Cuando revelaron Que saldría Mario Kart 8 Deluxe Para Switch Eso fue como de Güey Se puede tener Ese juegazo En portátil Es como que Wow Increíble Dice Rodri Pero por eso Monster Hunter Pegó mucho En la 3DS A los japoneses Les encantó Ese juego en portátil También Monster Hunter Pokémon Animal Crossing Son franquicias Que funcionan mejor En portátil La neta Y eso Que Animal Crossing Nació como sobremesa Ah sí Pero es que La mecánica que tiene Es más de portátil Es que la mecánica Es similar a la de Los Pikachus O sea Hay mucha No tienes que estar Necesariamente sentado Para concentrarte En hacer algo Entonces pues Como que Si se presta Para que lo juegues En tu cama O en el baño Exactamente Sobre todo en el baño Pero por eso mismo Me da miedo Que le metan Bueno No miedo Porque Ya todos aprendimos Que las empresas No son nuestras amigas Pero sí me da Es cierto Nintendo es mi amigo Sí me da curiosidad De que si no le ponen Switch 2 O algo así La gente pensará Que simplemente Ah mira Una versión mejorada De la Switch No vale la pena Yo ya tengo mi Switch O que tenga un nombre Muy aparte Que se llame Como el Nintendo Traca Traca Lo que sea Algo que no tenga Nada que ver con Switch Ajá Y que Captain Vaya que es una nueva consola Que le pongan Scarlet o Scorpion Jai los piches Güey ¿Por qué los nombres Clave de Xbox Están mejor Que los nombres reales Finales Sí Yo no entiendo La neta Yo no entiendo Güey ¿Cómo no quieren Que la gente se confunda Si es Xbox Xbox One 360 S Y es de Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y mete que tú eres un papá Y quieres comprar un Xbox A tu hijo De hecho Hubo gente Que sí compró Xbox One X Pensando que eran El Series X Sí De hecho Una vez que el Fanta También le tuvo que explicar Lo le explicaba A los papás Que decían Ah que quiero esta Ya le tengo que explicar No mire El One Es diferente al X Al Series este Y Al One No le saben Al One Sí Al One Al One S El One X One X One X O sea que pedo En Ecuador a los baneados Del grupo de Nintendo As grande del país Los hacían Mi y Figters Para más Y compartían los QR ¿Qué pedo? Argos con eso Qué random What? ¿Y luego? Les hacían un Mi Fighter Y los compartían Con códigos QR Qué mierda ¿Qué carajo? Dios Se los acordó Dice Eso estuvo muy random Mira Todas esas cosas En el cuerpo de De Lilip Son penes Viendo este Al Lilip Que es tipo roca Me acordé De la decepción Que me llevé hoy Cuando un amigo Me dijo Que iban a meter Un tipo roca Unite Mira tiene más penes Tiene seis Tiene ocho penes A mí me acuerdo Dice amigo Me acuerdo como si hubiera sido Hace unas horas Sí Yo también Sí me acuerdo Pepe Pepe ¿Sabes? Un tipo roca Viene a Unite Ay en serio Genial Y no Por las mentiras Chale Tú me enamoraste A base de mentiras Ah yo creo que lo voy a dejar A la y media En veintitrés minutos Está bien Vamos a ver Qué más podemos evolucionar Que si ya me está entrando La hambresita Evolucioname la polla Ah este men No tengo a Claydol Creo Y con muerte Había dicho Dice Todos mis entes pasados Jugaban Xbox Ay Dios Yo sí he pensado Yo sí he pensado Conseguir una serie X Barata O en que sea La segunda Xbox X O una S Porque si luego me choca Un poco de la S A pesar de que la Considero excelente Sí me choca un poquito Eso de que No lee juegos físicos Esa cosa A mí lo que más me choca No es eso Es que tiene muy poco Almacenamiento Muy poco almacenamiento Esa es otra De quinientos Tiene medio O sea es de Disco sólido Sí Pero es muy poco Sí Y además los juegos De pinche series 15 Pesan un chingo Sí con tres Cuatro juegos Ya se te llena De los pesaditos Y las memorias Son bien caras Si tú le quieres poner Más este Almacenamiento A tu Mejor te compras un X Este Cuesta bien caro Te sale casi lo mismo Te sale como la mitad De la consola wey Ajá O sea si quieres comprar Una S Más una memoria De almacenamiento Mejor cómprate Directamente la X Sí La neta ¿En cuánto anda La X ahorita Acá en México? Está cara Está como en Once baros Creo una madre Sí pero la S Está bien barata Wey Está como en cinco mil Seiscientos Una madre sí Aquí la S Aquí la S Se está vendiendo Un chingo En general yo creo Que se ha de vender Muy bien esa Es que wey Te digo Y no me canso De decirlo Como están los criptopendejos Y los NFT pendejos Ahora mismo No se puede conseguir Una gráfica Pero coño Esa consola te ofrece El game pass A un precio excelente Y con los beneficios De la generación Vayan Ajá Bueno parte de ellos Sí pero sí ¿Qué dijiste De mis criptobros? ¿Qué dijiste De mis changos? No es tan fácil ¿Eh? Conseguir una NFT Déjame te digo No voy a hacer Una ilustración bonita Eso lo hace cualquiera Pinche wey Pinche wey Cada vez Hace más pendejada Dios No puedo creer wey Que de verdad Escriba eso Y diga Sí Esto está muy bien Postear Imagínate wey Se creen Sus propias mentiras Vaya Sí Yo creo que Sí es de esos que Tiene que repetirse Mucho esas cosas Para Para autocreérselas Básicamente les dijo Chinga a su madre A todos los que me hacen Fanarts A ver ¿Dónde están los Mr. Mine? Quiero levelear Bueno Girafaring me sirve Me sirve Y luego el niño ¿Eh? Ay Dios mío Cuando haces eso Y tu audiencia Son niños Un niño Un niño comentando Yo le pedí a mis padres Que me compraran un NFT Pero no quisieron Pero yo te apoyo Con tal Ay Dios Wey Valris dice Oye ¿Pero qué no? ¿Los NTFs Iban a ayudar a los artistas? Ja 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 Sí A robarle su contenido Vaya Idiota Lol Era un meme Valris Tú me caes bien Tú no Pepe Numbra Vete Tú no sabes jugar Según Pepe Bueno Pero al menos Pepe Numbra no se queda FK como Geartrex Iluso A ver Vamos a curar Ay banda De navidad Pedí un NFT Y no me lo trajeron Pero Pepe Da clic derecho Guarda Imagen No Es que tú no sabes Wey No vas a tener Tu certificado Wey El certificado Sí Sí Wey Me da risa Que cada vez Que el men Se postea Que se compró Uno nuevo Y que gastó Tanto en él La gente Le spameó Los comentarios O sea La misma imagen Guardada Dicen Ay mira Qué casualidad Yo tengo uno igual Ah sí Ay wey Star Platinum No solamente el de Stan Lee A Bob Ross También le hicieron lo mismo Se pasan de culeros Ay Dios wey Cuando yo muera Agarren mi cuenta Y posten videos de gatos No vamos a vender No vamos a vender ahí Tus NFTs Mis NFTs De Bidoof Wey Imagínate que me muera Y vendan mis Memes curseados Como NFTs Yo los compraría 5 mil dólares 5 mil dólares Por el Por el Esony Bean El Esony Bean Lo Por el Esony Bean Y 10 mil dólares Por la Yoline Ya me la jale El video del wey Dios mío Tienen a Pepinillo Joe Por un millón de dólares Ay De verdad Quiero a Pepinillo Joe Por un millón de dólares Clic derecho Guardar Si ese video Ok Pero sagrado Ya vamos a matarlo Vamos a hacer la emoción Yo creo que ya voy a dejar Las animaciones apagadas Vaya Nada más la voy a encender Cuando vaya a las revanchas De la liga Sabían Sabían que si Ah espera Soler 100 bits No mamen Entonces voy a Apartar Tu avalis Esos NF Te van a hacer Una mina de oro En el futuro Si Ahí hay una mina Gente Hay una minita Si pasas la liga 10 veces Te puedes enfrentar A la presión definitiva Del equipo de Don O Lucas Vaya Que también tiene Los Pokémon en el setenta y tantos Lucas Así se llama este men El Dismash Si Dice Polgu Ese Nibia Mogus Perreo Debe valer millones De los De nuestros Ajá Los admins Amobus Perreando De nuestros Amobus Amobus Perreando ¿Quién movía las nalgas más lento? La tenía más Ah creo que era Pitle Que la tenía más aguada la nalga Lo La animación Es que la movía más rápido La movía más rápido Y la inercia Hace que se viera aguada Y la chapa vibra Exacto Veamos 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 ¿Dónde están los Mr. Mine? Me dijeron que Mr. Mine se dropea un chingo aquí No es mentira El Vagoon también te da experiencia Ah mira sale Snowball Ajá Como también hay Como también hay Estatuas que potencian Como las estatuas de Mr. Mine También potencian Hada Ah Si Hada Vamos a ver Cuando vas a subir tu video Peter ¿Peter? ¿Peter? ¿Se pasó? Se murió ¿Que cuando subes tu video? ¿Cuándo lo vas a subir? Este Lo estoy editando justo ahora O sea que se sube En 5 minutos Ok Ya Yo creo que Puede quedar ahorita para O sea Hoy o mañana Y que se publique el 29 No sé Es que Pepe va a subir el día primero Yo digo que Pepe suba el suyo Para que nada choque con nada Y luego de ahí ya vemos Oh Bueno ¿Qué día es hoy? A ver Hoy es 20 27 Ah es que ya es 29 Exacto El miércoles Pues no sé El mío ya lo renderíse hace rato De hecho Ah pues entonces la de tú Supongo Yo estoy haciendo uno Pero ya será para la Como para el día 5 Por ahí de enero Mira Mr. Boost No había salido hasta ahora ¿Qué día lo piensas subir Pepe O ya O lo piensas subir El primero ¿El primero? Sí Pepe el año pasado igual fue el primero En subir el primer video del año Y tú Nibi cuando lo vas a subir Lo sube el día primero Yo quiero subir el mío el 5 o 6 de enero Ah entonces yo quiero subir este Que son 3 días después del mío No güey Es 30 31 Y ahí yo voy a llegar Bueno no sé Bueno Amén Bueno siento que De límite 29 No estaría tan mal Si lo publicas temprano Ajá O sea yo tengo planeado esta cosa Tenerla ahorita mismo Y que se publique O mañana mismo Se publique mañana O el 29 Nada Daré un poquito más de tiempo Al short que subí ayer No Déjalo por el 29 Ok Sí déjalo al 29 Bueno los shorts no importan Tanto No sé La verdad El algoritmo es impredecible Está raro De hecho yo he visto Que mucha gente Le está doyendo mal Ahorita en diciembre Eh sí Lo he notado también He visto que hay vistas Muy bajas en todos los canales Que sigo güey De hecho yo pensé Que ese video de Charizard Lo iba a petar enorme Pero no Le fue normal Güey O sea El video que subí con acorde Ese Todos hubieran visto más Si no estuviera raro O sea yo he visto otros contenidos De creadores de contenido Y están muy bajos Todos de su promedio habitual A ver yo tengo una pregunta Para el chat Que nos está viendo aquí ¿Ya no les caemos bien? ¿Qué hicimos van la otra? Verga Ya casi tengo a Noctowl ¿Cuántos Pokémon llevo? Déjame verme la curiosidad 259 He juntado muchos hoy Puede que tenga que atrapar más En el subsuelo Vamos a ver Güey Hace poco Hoy fui a atrapar a Hitran Por fin Y yo Ok ok Le voy a spamear O Casobol O Casobol O Casobol Pero no se atrapa No se atrapa Se le acabaron los PP Y luego fue que me di cuenta De la imbecilada que hice Y era que yo estaba peleando Con Weeva y la fuera O sea Le estaba gastando los PP Con presión No me percaté De esa mierda yo Lo presionaste Si lo presioné mucho Y se mató solo El Hitran estaba De que le darte prisa Se me acabaron los PP Está bien chido ese meme Pero fue bueno Porque ahí me gasté Como 40 Casobol Reinicié Y lo atrapé Luego a la tercera Conchkrew pregunta Si borraron a Pepe Viejito No El sticker se va a quedar Un ratito Hasta que lo reemplacemos Banda Ya Giro fuego Nah No aprendan nada Creo que ya tengo A Noctow Y Ahí está Si gente Hot Hood Tiene dos patas Siempre las tuvo Por eso los modelos 3D Son mejores que los sprites No digas eso Papu Güey Hay un tweet Que muchos creadores De contenido de Pokémon Están retuiteando En Twitter Que es Esa imagen De cuando Kyurent Está a punto de matar En blanco y negro 2 Con los picos de hielo Que dice Día una opinión Impopular en Pokémon Que te deje así Y mucha gente Está dando sus opiniones Impopulares Yo pensé En compartir En retuitear Escribiendo eso Los modelos 3D Son mejores que los sprites Por tal y tal motivo Pero luego dije No Se me van a venir Un montón de mamadores Encima Pues para eso Era la imagen De alguna forma Tiene razón El Pepe Bueno sí Cualquiera sí lo hace Lo bueno es que Cuando justamente El meme Es de hablar Sobre algo impopular La gente no se te viene Tanto encima Pero cuando tú Lo dices así Sin aviso Sí se te vienen encima No se me van a venir Encima con el modelo De Typlotion Tú verás Ah sí Es un clásico Con el de Typlotion Y con el de Electros Oh Dios mío No puedo creer Que una anguila Se está moviendo Como una anguila Lo José Julio dice Al Alpharad Se le fueron encima Porque le gustó Espada y escudo ¿Todavía? Ah sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi ese tweet Uuuuuy Todavía siguen con eso Es que sí me acuerdo Sí me acuerdo Yo no vi que se le fueron encima Pero me acuerdo Que cuando acabó El juego Sí dijo The game is nice O sea Hay Alpharad Es God La verdad No No Peter No puedes seguir una persona Que es conformista ¿De acuerdo? Quítale tu sub Orale Quítale tu sub Y bloquealo Bloquéalo wey Conformistas Así no queremos Tenemos a Armaldo Vamos a dejarlo ya Armaldo para acá Ya tengo a Gardevoir A Bicho dice que es bueno Pero en comparación A sus hermanos XD Pues Pues En parte Tiene razón Aunque no diría Que es el peor Vaya Hijo déjame atrapar Una Kirli Ahora que lo pienso El peor es XJ Mañana voy a hacer Ese retweet Entonces Para ver un montón De modelos 3D Que en realidad Están bien hechos Pero que a la gente Le encanta mamar A ver 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 Estoy buscando una Kirlia Para ver si consigo A Gardevoir Ay ahora que la busco No aparece Los únicos modelos 3D Que siento Que si se me hacen Inferiores a No inferiores a los sprites Pero que si siento Que podrían quedar Más chidos Son los de muchos Pokémon de tipo volador Porque aquí tienen La necesidad Desde la sexta generación De ponerlos Constantemente volando A mí el que sí No me gusta Es el de Archops No me gusta Cómo se ve Con sus alitas De pollito Pero entonces O sea Que los pongan así Mira por ejemplo Tú veías Los modelos De Stadium De Colosseum Y de Battle Revolution Y muchos tipos volador Estaban Paraditos ahí Con sus alas guardadas Y solamente volaban Cuando atacaban Pero el problema De que esos modelos Que los modelos de ahora Estén siempre volando Como Suelo Como Satu Que Satu Si pierde mucho Con ese modelo volando Sean así Es por los combates aéreos De XY Es por eso Tenían que hacer una animación En las que estén Constantemente volando Y los han dejado así Y es que si me choca luego Porque mira por ejemplo En la Pokédex de este juego Te ponen a muchos De esos voladores En poses Que se ven mejores Como ¿Quién le está llamando al celular? Es mi hermana Lol Su timbre de Hoenn Elisabeth Estás en directo 381 personas Están escuchando Dile algo a la audiencia Que le abra la puerta Dice Ok ya voy Dame un momento Bye Vengo ahora gente No te vayas Nibi Ábreme la puerta Imbécil Déjate de mamada Ábreme la puerta Van a regañar Al Nibi Banda Así es Al pejilagartín ¿Por qué le haces Como a Mark Simpson? Homero Homero Invítame una chocolatada Ay la chocolatada Ay no ma Amo la chocolatada Pepe Yo también niño Yo también Así es banda ¿Qué hacen banda? ¿Vieron el cielo hoy? ¿Vieron el cielo esta tarde? Era el mismo Sí Pepe Ya volví Era Azul Y sí Mi tono de llamada Es esa melodía de Hoenn Me espanto Wey no mames Eh luego si me arrepiento De ponerle La quiero quitar Porque es muy muy estridente Sí De hecho yo ya tengo Yo en los teléfonos Que he tenido Dejo el timbre De default Porque si no me enojo Si le pongo cosas que me gustan Ya me enojan Sí wey Ah sí El pequeño repudio Te siempre lo he dicho Opinión impopular A mí Navi nunca se me hizo un personaje Súper súper molesto Como tanta gente te lo pinta Era molestillo Pero no como la gente dice Ajá Ajá la gente exagera la neta Pero Si le he cogido un poquito más de odio Porque si la tengo Si tengo el Hey listen Como tono de Whatsapp Ay sí También lo escuchamos Cuando estás en directo Y te suena esa madre Si es de Ah Este wey En Ibis se odia Sí Yo ya no le pongo Cosas que me gustan Wey Por eso mismo Sí Yo debería regresar A los defaults Vaya Sí Es mejor A un tono X No sé Sí De los que te vienen Por defecto En el celular Altaria No lo tengo A veces dice Whatsapp Whatsapp Háganle un Whatsapp Háganle un Whatsapp A ver, a ver, a ver ¿Dónde está Kirlia? Mierda Es atraparla Subirla a un nivel Y ya Tengo a Gardevoir ¿No tenías a Kirlia ya? Tengo a Tenía una Kirlia Pero lo evolucioné En Galeid Ah Mira esta Nidorina Y esa Mucho inconviviendo Ay no, no Espera ¿No tienes A Nidorina no tengo? A Nidorina ya Deja de ver No me acuerdo Te digo Tengo que hacer Jemi Jemi dice Terminé Ultramoon Hace tres semanas Y siento que se colocó Como mi juego favorito De Pokémon Nice Ay mira No la tengo Pues los voy ¿Ya ves? A veces planeas Una cosa Y te sale otra Completamente diferente Bien men La historia no es mejor Que la de Sol y Luna Original Pero híjole Tiene un chingo De contenido A ese juego Si El contenido Es muy bueno Ese juego Te divierte Por muchas horas La verdad es que A mi se me gustó Mucho Ultra Sol Ultra Luna Déjame ver Pónita Cállate Tú cállate Rosita Vamos a darle una rociadita Se volvió reggaetonero Ok Mi pene de acero Está evolucionando Dice Dice Alan Digo así Digo así Ay me falta piedra lunar Para esta Y para Nido ¿Cuál es el Más raro De Luna? Eh Tiene que canjear Un chiste del Pepe Y gemido también El más raro De Luna Es Salamence Porque para salir Te tienes que irte A la ruta 3 Encontrar un Beigon Que solamente Tiene un 1% De probabilidad Y luego En combates SOS Beigon Va a llamar Otros Beigon Y hay un 1% De probabilidad De que el Pokémon Que llame Sea un Salamence O sea Es un 1% Dentro de otro 1% Pero Eso eran Ah si verdad Porque te puede salir El Salamence Nivel 6 Una cosa así Te sale Entre los niveles 9 y 12 Andale Si nivel 9 En Ultrasol Y Ultraluna El más raro O sea Wey Están diciendo aquí Que Salamence Medalla de oro Si Irónicamente si En Ultrasol Y Ultraluna Salamence empata De nuevo Porque ese encuentro Sigue estando presente Pero se le añade Volcarona Que son casi Las mismas circunstancias Larvesta 1% Volcarona De compañero 1% Así es Vamos a tirarle Velosbole A ver si le gusta Si estuvo interesante Ponerme a investigar Sobre eso Yo nada más me acuerdo De lo de Salamence Porque una vez le hice Un meme De que era Donde conseguía Lanzos dragones Por eso estaban Underlevel Siempre Cuando evolucionan Y con las cadenas Había otro Pokémon Ahí No me acuerdo Cual era Que también Él podía llamar A Seasor Como aliado Pero no recuerdo Que Pokémon era Ah Si si me acuerdo De eso Y podías conseguir Un Seasor A un nivel bajo Si estaba bien raro Eso Mira el Killian Justamente es macho Déjame Ese embotiquín Que están No No Siempre los confundo Es en objetos varios Gabo Gabito Dice De canto Es Chansey Bueno Será de Los primeros De rojo Ahí está lo curioso Gente Mira yo lo digo Aquí en directo Porque son pocos Y ese video Lo van a ver Más de 100 mil personas Vaya Así que la sorpresa No se arruina En la primera generación En cada uno de los juegos El Pokémon más raro Es diferente La cosa con la zona Safari Es que con Chansey Kangaskhan Scyther Pinsir y Tauros La zona se divide En cuatro zonas ¿Verdad? Mira un Peter En una zona Chan Mira otro Unite Otro Unite Le hicieron otro Unite Soy yo Mi Pokémon favorito Mira tienes brillo mágico No Este Ada No ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Chansey En tres zonas Tiene solo un 1% Pero En una zona en específico Que es la zona número 2 De la zona Safari Es mucha zona La cabezona Su probabilidad aumenta A 4% Y eso pasa con todos Los demás Pokémon De la zona Safari Así que eso Los descarta a ellos Como los Pokémon Más raros De sus juegos Los más raros De rojo Y azul Son en realidad Golduck Y Slowbro Los dos aparecen Únicamente En el En la planta baja De las Islas Espuma Con un 1% De probabilidad Uno en una versión O sea Golduck en rojo Y eso mismo Slowbro en azul Y en yellow Es En el paso de las bicis Dodrio A nivel 1 Digo Dodrio con 1% Nivel 1 Sí Pero de lo Slowbro Si me acordaba Que era muy raro En esas islas Bueno En la cueva Me puse a ver Un chingo De Me puse a revisar Las rutas De cada juego Men Los porcentajes O sea Porque el video Se va a basar en eso En porcentajes Y por eso mismo Feebas no No se va a llevar El puesto de Hoenn Vaya Porque En los cuadros En los que él aparece Su probabilidad Es el 50% Me puse a investigar Un chingo Un chingo Un chingo Y se me llevé Varias sorpresas Vaya Aunque técnicamente Con Feebas También serían Las probabilidades De los cuadros De que los cuadros Sean los que saldrían Yo voy a aclarar Voy a aclarar eso En la introducción Vaya Ok Porque técnicamente En Rubí y Zafiro Y también en Esmeralda El más raro Viene siendo Hay un empate Entre Wailord Y Magneton Que los dos En los lugares En donde están Tienen solamente Un 1% Ok Pero Wailord Yo me acuerdo Que salía más fácil ¿No? Es que es en una ruta En específico O sea En la introducción Yo aclaro Que no es No es la especie Como tal Es conseguir a esa especie En ese lugar No, no, no Si te entiendo Si te entiendo Pero ¿A poco Wailord No pasaba del 1%? Es un 1% En esa ruta En específico Del mar de Hoenn Pero es pescando ¿No? Es pescando No No Wailord es Nadando Ah carajo Yo no creo Que era pescando Había una forma También de conseguirlo Pescando Pero ese Yo creo que ya Era con un porcentaje Mayor Así que se nos cuenta Pero Entonces no descartaría Wailord Porque hay otra forma De conseguirlo Más fácil No Es que es No es como conseguir La especie Si no es como conseguir A esa especie En ese lugar Por ejemplo El de diamante Y perliplatino El de diamante Perliplatino Viene siendo Munchlax Puedes conseguir Un Snorlax Muy fácilmente Y criar con el incienso El incienso ese Que necesita No se cual es de todos Ah no Si si te entiendo eso Eso si 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 Pero no es lo mismo Conseguirlo así Que conseguirlo con los Árboles de miel Yo pensaba Que lo que ibas a hacer Es de como conseguir A esa especie Atrapándola O sea no evolucionándola O criando Pero de cualquier forma Porque yo si me acordaba Que es lo que iba Que Wailord Pescando Si tenía un porcentaje Más alto Para decirlo de forma Más clara Básicamente estoy Estoy investigando Cual es el spawn Más raro De cada juego Ajá Si 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 Ya te entendía Si si ya Si exacto Te digo La introducción Lo dejo super super claro Para que la gente Luego no se confunda Saben cual es el de blanco Yo coraje Que nunca pude conseguir A King A King También Yo si lo conseguí Yo no pude No pude A mi me salió A mi me salía un chingo Sabes cual podía salirte Sabes cual podía salirte Pero también era poco probable En el boquete gigante Donde estaba Kyuren Te podía salir Metagross Salían un chingo de Meltan Pero Metagross era muy raro O sea un Metagross salvaje Para que vean Dice Loopsnipi Bésame por favor Eres mi juzgando 3D favorito Pero yo soy 2D Toma Moac ¿Cuál otro te iba a decir? Es que está chingón ese tema Está chido la verdad Yo Ah si Ya me acuerdo lo que iba a decir hace poco Yo una vez jugué Pokémon azul Hace años Porque yo me había dicho a mi mismo Yo jugué rojo Jugué amarillo Pero la presión azul Nunca la he jugado Es lo mismo pero La quiero jugar Para decir que lo jugué Y wey me sorprendí Que me sorprendí Que pinche Golduck si me salió Digo mentira Fue slow bro Que si me salió salvaje Ahí en las ciencias espuma Con el 1% Y yo wow Nunca lo usé ni nada Pero como que wow El spawn más raro del juego Me salió a mi Yo quiero saber Quien será el enfermo Que se intentara hacerlo De Salamence El de Salamence Si lo han hecho En el grupo Lo subían En el grupo Si he visto que han hecho A Munchlax Yo no lo haría La neta Han hecho a Munchlax Y han hecho esa mamada Del Salamence De Sol y Luna Si yo me odio Pero no lo suficiente Para hacer a Munchlax Es que wey Es esperar Por Munchlax Son 21 árboles En la región Solo son 4 No sabes cuáles son Tienes que esperar 6 pinches horas Desde que pusiste la miel Moverle Moverle al reloj De la consola No te sirve de nada Mikemons Dice Que se sintió feliz Cuando le salió El Apra Sabes que en rojo fuego El Apra Era super raro Salvaje Eh si Ah eso me recuerda El de rojo fuego Y verde hoja Es Dragonair En la zona safari Tienes un 1% Con la super caña En cualquier zona Con agua ¿A quién tenemos ahora Opulcionando? Suablu El de Apra ¿Cuánto era su porcentaje? No me acuerdo Los que preguntan Que Apra Te lo regalan Si Apra Te lo regalan En rojo fuego Igual que en los originales Pero En el postgame En la isla Donde está la madre Esta de la guardería Hay una cueva Y ahí te puedes salir Con un porcentaje Muy muy pequeño Si podía No me acuerdo de eso Yo me acuerdo que si A ver déjame buscarlo A lo mejor estoy todo imbécil Ajá Google a Lapras A ver A ver déjame ver Yo me acuerdo Yo me acuerdo que si banda Pero puede ser que vaya a quedar Dice Chris Es 1% Surfeando con Lapras Ah ya ves Te dije Espera 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 Si eso es cierto Significa que tengo Y de verdad es 1% Tengo O sea Lo voy a investigar Desde que termine esto Este directo Mira déjame buscarlo Tengo que añadirlo al guion Vaya Es que te digo Yo me acuerdo De esa curiosidad Surfeando En cueva Glaseada Si Pero dice 1% Déjame ver el porcentaje Dice Es que sótano Planta baja Sala 3 1% 1% En la sala 3 Que bueno Lo voy a agregar al guion Entonces Te dije Mi mente No me traiciono Yo supe esto hace años Pero no me traiciono Mi memoria Dice señor Pues retrasaron el video Nah Este video va a salir En más de una semana Gente Lol Nada más lo estaba pensando Ahorita el peje Si exacto Pero que bueno Que lo dije Porque híjole Me chocaría Que luego por algo así El video no quede Del todo completo Ay wey Como otros que De una revisada A los demás Si men El genesect Yo creo que ya El genesect Ah el genesect Lo que me pasó Si Bueno mira wey Ya puedes hacerle secuela Con el Voltorb De Hisui Pero como Ajá si Puedes decir Hacer una parte dos Este Y fingir que te reservaste A genesect O puedo hacer un video Todo mamador Que diga Los pokemon Que más sufren Y ahí califican Esos dos Lol Lol Si me da pena Pobre Voltorb Vaya El está feliz Y la gente Lo maltrata Pero si Yo me acuerdo Mucho de Lapras Porque me acuerdo Que mi hermano Y yo estábamos De wey Sale salvaje Aquí en la guía Avice Vamos a ver Si no Y lo intentamos Cazar así salvaje Pero nunca nos salió Nunca le salió Chale Si Todo bien culero Eso El que casi entra Casi 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 Es Chaimeco En Rubi Zafiro Pero Lamentablemente Su porcentaje Es de 2% Y ya eso lo deja fuera Chales Y de hecho En horas Le subieron el porcentaje A 5 Si se nota Que se pusieron culer Dijeron Fuimos muy culeros Con este Chimeco Vamos a ponerlo Más fácil Vaya Ok vamos a debilitar Este Wobbuffet Ese Shellgon De ahí Y ya vamos a dejar esto Mike Mods Dice En estos remakes Duré como 2 horas Pero me salió El Dustox En el bosque Betusto Que también es de 1% Espera Dice Molik Nibi en blanco y negro 2 ¿Se puede Pescar a Milotic Con la super caña Moviéndose Con un 1% En la ruta Al lado del inicio De blanco y negro Espera Déjame Dame un momento gente Voy a anotar Espera Timo tío que cheques bien Eso Si 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 A ver espera Lapras Rojo fuego Verde hoja Milotic Blanco y negro 2 B 2 W 2 Un momento espera Es blanco y negro 2 Espera Espera Agua Moviéndose Con la super caña Espera Tengo que ver Ah ok Es el agua Moviéndose Es el agua Moviéndose Es el agua Azulita Esa Es el agua Azul oscura Vaya Porque Eso es más raro Porque en blanco y negro 2 Yo investigué Y los más raros Vendrían siendo unos Pokémon De un porcentaje ridículo Que son los que salen En los claros Ocultos Las chingaderas esas En donde te metías Para conseguir Pokémon Con habilidad oculta Ok Puede que eso Te tengo que analizar bien Porque puede que haya Un empate con eso Y con Milotic O puede que Milotic Reemplace eso Que bueno Que Bueno banda Ya escribieron el video De Nibi Por él Que bueno que no he grabado audio Ay me salió un Metang Ah como se murió el Weeva y por el mismo destino Bueno vayan buscando A quien le hacemos Ray Voy ¿Qué tal Neko Beru? ¿Quién más? El Ray Player Psycho El Terremotation Maxirby La tienes que no se la hacemos Al Terremoto Si mandasela a él A ver que sea así Para el Terremotation Está jugando Choudon Choudon Y si Gente gracias por comentarme Ese tipo de cosas Voy a darle su buena revisada Al guion Híjole me mal mató Ay me equivoqué Ay ya vi ¿Qué pedo? Se me puso el teclado gringo Espérenme Ahí está Verga Usó enfado LOL Lo desinstaló Wee mira como bajó ese HP Ya una confusión y para el lobby Ay no Espera Y dos de HP Ay fue crítico Con razón Ya decía Yo movimiento dragón En un acero Ok gente Nos vamos a despedir Con la evolución de Carbaña En Sharpido Creo que se ¿Cayó? No sé Me sale trabado ¿En serio? Si se ha trabado el stream Tanto en Twitch Como en mi celular Nos vemos Está yendo como a dos FPS Yo lo veo normal aquí todo Pues porque es como Tú estás viendo tu juego No estás viendo el stream o sí O sea no tengo el chat trabado Ni nada No no Pero el stream El stream En Twitch No en el OBS En Twitch Ya El chat sí va bien El chat va bien Pero es la transmisión Vaya Ya Si mira ya están poniendo aquí F los FPS Bueno ya iba a terminar Dejemos que se termine de mandar Vaya Si 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 Muy bien Ya se estabilizó Ya se estabilizó Les voy a preguntar Que qué significa Croto ¿Qué es Croto? Ya se mando No 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 Gracias.